¡Bienvenido! 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 ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz 2020-23, señores. Bienvenidos todos. Está Lucas y el de Cuadrado Sociedad una vez más. Bienvenidos a este primer capítulo del 2023. ¿Qué pasó? Estoy con la caña, estoy con la cruda. No sé si recuerdan la última conversación que tuvimos sobre el año nuevo, ¿cierto? Sociedad dijo que quería salir y esto es lo que está pasando. ¿Te recuperaste o todavía no? Todavía estoy arriba, amigo. ¿Qué se hizo? ¿Cómo se celebró? ¿Te puedo contar qué se hizo de verdad? Bueno, bienvenido a todo, bienvenido al inmenso equipo, también que hace posible todo. ¡Bienvenido! Tengo que ser sincero, amigo. Mandé un clip de lo que hice en mi año nuevo en el Discord. Bueno, como carreté por primera vez en año nuevo, me motivé tanto que mandé un clip en el Discord. Yo lo vi, estaba cantando karaoke. Sí, estaba cantando karaoke. Dije, ya. ¿Qué canción era? Era Con una lágrima en la garganta. Un clásico. Sin juzgar. Y bueno, buena canción. Un poco buena canción. Lo que pasó es que ahora tenemos Discord. Tenemos Discord. Tenemos un Discord donde ustedes pueden ingresar. En la descripción de este video incluso está, ¿cierto? ¿Está en la descripción, señores? Sí, sí. Si no la estoy cagando. Está en la descripción de este video el Discord donde ustedes pueden ingresar, que es Discord para los más vejetes. O para incluso, ¿no? Hay gente... Es como Latin Chat, pero con... Es como Latin Chat, pero sin tan alto anonimato. Porque Latin Chat, uno igual podía hacerse pasar por cualquier... Bueno, acá también, en verdad, es lo mismo. Solo que la idea es que no se metan gente tan rara como Latin Chat, sino que... Es como un foro. Es un foro donde ustedes entran y está la página de Dantesco. Yo una vez me metí a Latin Chat a jugar al Jerez y un buen me decía, ¿conectate tal wea? Y yo le ponía como, pero abreviado. Y le ponía CM. Cachai CM. Y me mandó una foto de la corneta, güey. ¿Y por qué? ¿CM qué? ¿Cuántos centímetros? El buen pensó... Tú le ponías CM y... Como me decía, ¿conectate? Yo, ¿cómo? ¿Cómo? Signos de interrogación. Sí, CM, CM y la wea. ¡Ya, deja preguntar! ¿Quería ver? ¡Juan, vengo a jugar al Jerez! ¿Tengo que mandarte una foto del pico? ¿Tengo? No, yo así... Voy a entrenar en Mate Pastor. De verdad, amigo, es súper fuerte. O sea, no sé qué para la que... Oye, hoy, 3 de enero. 3 de enero, sí. Hoy, 3 de enero, son exactamente las 7 con 8 minutos. Estamos completamente en vivo y en directo en este primer capítulo de Lucas y el Descuadrado Sociedad. ¿Por qué el Descuadrado Sociedad? Porque Sociedad, primera vez en el año, salió de fiesta, pero a pesar de la borrachera o lo que sea, tuviste tiempo para meter el... Ah, sí, de la emoción de poner un video en Discord. Y que nadie te pescó. Incluso los seguidores de este programa, que deberían estar un poco más... Hay casi mil personas, güey. En el Discord hay casi mil personas, güey. Sí, sí, yo revisé hace poco. Hay casi mil personas y nadie... O sea, yo vi que un par de personas te respondieron, pero ¿sabes lo que pasa? Es que la gente estaba haciendo su vida. Justo en ese día, en esa hora, la gente está haciendo su vida. Pero yo también estaba haciendo mi vida y me di el tiempo de compartirlo. Es que voy a ser más sincero, porque no soy un güey que participa de un foro. ¿Y qué puso eso, amigo? Estoy en las fotos, la güey. Soy uno de los rostros. Tú irías el foro. Yo soy el foro. Tú irías el foro y la gente no te... Con esta corbata a las 3 de la mañana. Yo soy el foro. Y tus familias dicen, ¿qué foro que estás hablando? Cállate, forito. Cállate. Pero, ¿qué hiciste? Subí una güey y dije, oye, güey... No, no, no. ¿Qué hiciste en año nuevo, más allá de cantar? Primero que todo, me tomé una de estas, amigos. Mira, de estos nuevos amigos que tenemos. Muchos nuevos amigos de Valdivia. Sí. Valdivia Pell Liger. Los vamos a mencionar, porque, bueno, pero están con nosotros. Le damos la bienvenida. Es eso. Es la Valdivia Pell Liger de Kunzman. Kunzman, sí, señor. Kunzman. Hasta que Kunzman entró a Lucas y Socia. ¡Ojo! ¿Descuadrado Socia? Estaba abierta. Estaba abierta. A mí no me engañas. Estaba abierta. Estaba abierta porque ni siquiera son holgadas. Estaba abierta. Bueno, es una peluca. ¿Ya? ¿Queréis? Una peluca. Eso. Eso es una peluca. Imaginad ahora la gente como me empieza a pedir fotos en la calle y todos como al tiro como que me tiran. Y yo como, pero ¿por qué todos me están tirando el pelo cuando me piden fotos? Es una peluca. Bueno, esto está abierta. Es una peluca. Ya, listo. Uno por una. Valdivia. No es una peluca. No es una peluca. Tengo pelo. Es una peluca muy buena, ¿no? Es que bueno. Bueno, el otro día vi un documental de Jonah Hill que salió hace poquito. Está bueno. ¿No? ¿Y cachaste cuando se saca la peluca? No. Pucha, disculpen. Estoy mostrando. O sea, estoy contando un poco de spoiler. Pero vean, en Netflix salió un documental que dirige Jonah Hill sobre su terapeuta y sobre las herramientas que él propone para tener una vida de una salud mental más estable. Y en un momento... Ah, voy a contar esto. En un momento loco dice... ¿Sabes qué puta? Estamos puros hueando, loco. Porque yo en verdad se supone que estamos en tu consulta. La voz se llama Stunt. ¿Cómo se llama? Edu, bienvenido. Bienvenido, señor Edu, de la esquina mágica. Cuando nadie lo vio venir. No se escucha, señor. Active su micrófono, señor profesionalismo. Se quedó en el 2022, señor. Amigo, es un botón, señor. No lo tenemos todavía. La cosa es que en Stunt, que es este documental, en un momento él está hablando en la oficina del terapeuta, está Jonah Hill conversando con el terapeuta, y dice, ¿sabes qué, Juan? Como le dice al terapeuta, esta voz se trata de ti, pero estoy un poco inseguro porque no sé hacer la película perfecta y qué sé yo. Y dice, ¿sabes qué? ¿A quién engañamos? No estamos en un estudio. Y pum, es una pantalla verde. Están los dos hueones sentados, uno al otro al otro, en una pantalla verde. Al fondo una pantalla verde en un estudio, ¿cachai? Y dice, ¿sabes qué? En verdad, en verdad, si soy honesto, Juan, este no es mi pelo. Y dice, ¿sabes qué hay una peluca? El Juan dice, puta, tengo que replicar el mismo pelo que yo tenía, como en la primera escena, ¿cachai? Entonces ya, ahora que estoy filmando otra película, no puedo tener ese pelo. Entonces el Juan tenía una peluca que, Juan, era muy pro. Yo ni cagándome me hubiera imaginado que, bueno, obviamente no estaba pensando en eso. Pero después la tenía puesta de nuevo y era, Juan, era tu pelo. Como que ahora yo te saqué la wey y está calvo. Completamente calvo. Pero bueno, es un documental que recomienda. Pero sé que es pelacar el documental porque... Juan, el Jonah Hill ha tenido siempre temas como de salud mental, de bienestar. Sobre todo con su peso. Con su imagen, con su peso. Con su peso, sí. Sí. Bueno, con su imagen y porque toda la gente lo ha molestado muchísimo por... Pero por Super Cool fue que hizo Super Cool y que fue nuevo, ¿verdad? No, no, no. Lo que pasa es que hay un compilado. Ah, bueno. Hay un compilado que se llama como The Sadness of Jonah Hill. Creo que así se llama, no estoy tan seguro, pero lo pueden... Sí, es un clásico de YouTube. Y tiene muchas visitas, un millón, mucho más de un millón de visitas. Y es un compilado de todas las veces que a Jonah Hill lo humillan en televisión. En Francia, en entrevistas en Estados Unidos, en Portugal. No sé si se llama The Sadness of Jonah Hill. Pero es como por ahí. Ah, mira, por ejemplo ahí... Este que dice que le preguntan, ¿cuál es tu pie? Sí. No, mira, por ejemplo, se dice Hollywood being rude to Jonah Hill. Pero ese no es, pero en fin. La cosa es que cada vez que Hollywood ha tratado mal a Jonah Hill por ser gordo, por ser el actor como el gordito chistoso, digamos. Y aparte que como que de alguna forma el... Como que él siempre también ha tenido como el rollo de querer verse como un poco más, no sé, como más serio. Como que hay que estar cachado que hay un tema con el arte, como que... Sí, pudo. Como que no sé, me... Y la gente ahí, y el loco lo que puso en un post hace un tiempo fue como porque una revista esta farandulera lo graba el loco cambiándose de la polera. Ya, sí, sí, sí. Haciendo surf, todo surfea. Y una revista de mierda así farandulera lo pone sin polera, justo cuando se está cambiando la guay. Y le dicen, mira cómo está Jonah Hill porque ha subido y bajado tanto de peso y claro... De hecho, ahora me acuerdo de lo que se quejaba. Y el guay decía, dejen de opinar del cuerpo de los demás, dejen de opinar de mi cuerpo, déjenme tranquilo. En fin, no sé por qué estamos hablando de esto. Entramos por la peluca, que yo te dije que estaba abierta y yo te dije que estaba... Bienvenidos a... Bienvenidos Kunzman, Valdivia, Pein Lager, la mejor cerveza de este verano. Señores y señores, están en Lucas y Sociedad una vez más, son los nuevos amigos, pero también están los viejos amigos, los papelillos OCB. Para fumarte un buen Giorgito fucking Jackson Jr. Sí señor, ¿y con qué se prende un buen Giorgio Jackson? No hay otra opción. Con tu mejor clipper. No hay otra opción. Porque el mejor tabaco, el mejor pito, se prende con el mejor clipper. Espero que no se enojen por lo que acabo de decir, que si bien es una mención un poco profesional... Pero puede ser un pito de tabaco. Un pito de tabaco. Sí, o sea, puede ser un pito de tabaco, sí. Un pito de tabaco, obvio. Un pito de tabaco, puede ser normal. Eso es bueno que termina en el pito así. Y tenemos unos nuevos amigos, que son los amigos de Soul Blyme. Sí señor. Porque a veces los viejos amigos traen nuevos amigos. Porque los viejos amigos, ellos invitaron a un nuevo amigo que es la nueva marca llamada Soul Blyme, que tienen unos... ¿Cómo se llaman estos, Edu? Son papeles de cáñamo para armar un blon. Mira, papeles de cáñamo. Eso, un bloncito. Y todo esto... Y vienen con la caja para guardarlo. Para guardar tu... Claro, ahora que están recién salidos, si compran el paquetito, viene con ese para guardarlo bueno, Giorgio. Oye, le bajamos un poquito al calor. Yo estoy de acuerdo. Es cierto, estoy... Tengo la frente sudada. Ah, ¿tenéis calor? Estoy sudando. Estoy cagado de frío. Sudado. Ah, quiero subir... Quiero bajarle la temperatura. Yo tengo mucho calor. Pero bueno, eso. A ver cómo suenan los amigos de Soul Blyme. Bienvenidos amigos de Soul Blyme. Eso, encuentran sus papelillos de caña. Me parece ser unos buenos blontes y qué sé yo. Unos buenos... Y sus cositas. Jueganlo. El mejor casino online de Chile también está con nosotros. Y bueno, ahí estamos. Un nuevo año. Nuevos amigos, ¿cierto? El descuadrado social ya le aburrió. Ay, qué chulo. ¿Qué vienes? Ah, mi oreja. Te estás rajando. Te estás rompiendo la oreja. Sí. Edu. Vamos. Me vas a creer que en estos días, porque sigue la incógnita de quién es esta figura que nos acompaña, ¿cierto? Acá. Encontré a un actor igual a Edu. No puedo decir... Pero bueno. No puedo decir quién es Edu, pero puedo decir qué actor es exactamente igual a Edu. Luis Dubó. Busca en Google. Tato Dubó. Luis, no. Busca en Google y creo que mostré la pantalla desde que está en Google. Porque yo sé que puede que no te guste mucho. Oye, puede entrar a... Pero me estáis dando ánimos de mostrarla, pero ya. Lo que te puedo hacer. Busca a Christopher McDonald. ¿Cuál es Christopher? Christopher McDonald. Hay gente que lo conoce acá. No, no, mira, mira. Christopher McDonald es igual. Ahí ustedes van a tener la experiencia de más o menos cómo luce... ¡Muéstralo! ¡Muéstralo! Totalmente en desacuerdo. Totalmente en desacuerdo. Igual, es igual. Totalmente en desacuerdo. Sí, sí, sí. Muéstralo. ¿Por qué no muéstralo? Porque el día que se sepa cómo luce nuestro amigo... El día que se muestre cómo luce nuestro amigo... Por la tercera, la tercera. La tercera. Esa. Ya, pero... Igual a Edu. ¿Se parece? Es exacto en desacuerdo. Totalmente en desacuerdo. Totalmente en desacuerdo. Entonces, ¿ahora la gente lo está viendo? Ahí tienen una idea. Ahora sí. Un pequeño insumo. Un pequeño insumo. Ahora sí, ahora tienen una idea de cómo es Edu. Ahora quiero que cada vez que Edu hable, se imaginen a Christopher McDonald. Oye, imprimamos una foto. Sí, por favor. De Christopher McDonald. ¿Pero están de acuerdo? Sí. ¿El equipo está de acuerdo? No. Es como que si Edu tuviese más de... O sea, 40 años más sería algo así. Ya. Pasaron muchas cosas. Pasaron muchas cosas. Sí. Bueno, para cerrar entonces, nadie me ve conmigo. Así que, amigos del Discord en nuestro canal, Lucas y Socia, si tienen algún registro audiovisual de cómo estuvo el año nuevo. Sí, sí. Pueden ponerlo ahí. Pueden compartir con nosotros su... Y después yo entré en la duda. La gente saca fotos entrando en materia ya porque fue año nuevo. La gente saca fotos en año nuevo así como, ah, hola, ya lo estoy pasando acá. O eso ya... Yo creo que las fotos empiezan a aparecer como a la... En horas que ya no... En la madrugada, cuando... Porque la gente siempre se intenta cuidar de que está borracha o de que está bajo el efecto de lo que sea hasta que están demasiado bajo el efecto de lo que sea y se acaba el filtro. Yo las primeras fotos que tengo... Ya, bueno, yo te dije que no querías salir en año nuevo. ¿Tú me dices? De hecho. De hecho, yo te pedí el contacto de... Cáchan, lo que estaba intentando hacer para año nuevo. Que me parecía el mejor panorama habido y por haber. Chocamos y nos cambiamos los aro, Juan. Sí, es como la película. Es que, Juan, fue muy interesante porque todos mis amigos me estaban la típica. Juan, qué hay, es el paño nuevo, qué hay, es el paño nuevo. Y la presión, la presión. Y dije, ¿sabís que no, Juan? Y me puse a buscar habitaciones en un hotel. Que es un hotel particularmente interesante, ¿cierto? Entretenido. Y yo quería comer ahí, en el restaurante del hotel. Y ir a acostarme a las doce. Y pasar a las doce ahí. Año nuevo. Ojalá tomarme algo, quizás. Y a las doce y media estar acostado ahí. ¿Para qué? Para despertar el uno de enero a mediodía. Con esas sábanas de quinientos mil hilos. ¿Cachai? Que en una cama de cinco plazas. Sin caña. Diciendo, este es el año. Esto es la mejor manera de recibir el año. Todos reciben el año curados como pico, acostándose a mediodía. Sí, no, Juan. Es que te encuentro demasiado. Te acostás a las cuatro de la mañana. Pero si te dormías a las cuatro de la mañana es porque estás curado como pico. Y no pudiste seguir porque te tuvieron que ir a acostar. Porque todos quieren seguir más. Si a las cuatro de la mañana están recién conco. Oye, ¿para dónde vamos? Y el Juan se tiene que ir a acostar a las cuatro de la mañana. Eso es porque Juan no se la pudo. No es porque quería. No dosificó. No dosificó porque la ansiedad se le fue a las manos. En fin. Es que eso es lo que encuentro. Una cosa, si te puedo contar mi experiencia antropológica. ¿Cómo antropológico? No, porque fue un estudio antropológico de lo que fue carretear. Como de ponerle onda al año nuevo. Sí. Es que llegáis muy tarde al lugar. Porque ya te dais el abrazo de año nuevo, ¿verdad? Feliz año nuevo. Doce. Y no te vayas al tiro. Pero no lees de esos dejenados. Y dices, oye, me están esperando. Tenís que quedarte a compartir como una persona decente con el grupo familiar. Entonces te cae un rato más y ya te das la una. Entre que te das la una, entre despedirte e irte, una y media. Sí. Y en llegar al lugar, dos de la mañana. Claro. Bueno, o sea, ¿llegáis a comenzar la wea a las dos? Yo creo que estáis cayendo en un error de novato. Porque llegar a las dos, nadie llega a las dos de la mañana. Le pregunto a todo el equipo, a todo el equipo. ¿A qué hora, a todo el equipo coincide conmigo más o menos? Vicky, ¿a qué hora fue la fiesta? Ahora el Edu se puso, disculpa. No, 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 alguien lo puso en el chat, no fui yo, no fui yo, güey. Acaba de googlear a uno de los güenes más minos de Hollywood. Mentira, mentira. Y ahora lo quería mostrar para decir, yo me voy para el colegio. No, 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 venga. Muéstralo y subas el ego. No, no, no. Subas el ego, señor. No, no, no. La gente decía que la gente decía. Es tu momento, Edu. No pasa nada. Oye, eh... No pasa nada, no pasa nada. Es súper milo, güey. Hay que tirarse para arriba. Muéstralo porque es un actor que... Ya, muéstralo, muéstralo. Yo no lo puse, lo puse alguien del chat que lo sacó de tu referencia. Ron Livingstone. ¿Lo estamos viendo? Quizás si este es actual y uno de la anterior tuviera un hijo, quizás ahí ya podría salir. Esos güeyes tienen buenas películas, güey. ¿Cuál tiene? Tiene una, tiene una, güey, que no me acuerdo cómo se llama. Pero tiene buenas películas. No, no, de verdad. Le he visto varias y son todas buenas. Bueno, pero la gente me decía. La Vicky me contó que llegaste como a la una y media. No, a la una. A la una. Buenas tardes. Sí, pero... Bueno, sí, es verdad, puede ser. Ya, entonces tú llegaste a las dos de la mañana. A las dos de la mañana. Ya tenía sueño. O sea, me estaba quedando dormido en el auto. Tuve que... Tomé café. ¿Manejando, señor? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, porque siempre con responsabilidad. Siempre con... No, es que aparte que... No, que paja. La responsabilidad de manejar. No, y llegué y siendo honesto, estuvo súper divertido con muy buena gente. Jugamos. Pero ahí ya donde ya se pone más. No, no fue un carrete a los grandes amigos. Y fue jugar unos juegos de mesa. Echar la talla, cantar el karaoke. Y dieron las seis y media de la mañana. ¿Y eso te hizo el descuadrado social? Unos juegos de mesa el 1 de enero. Unos juegos de mesa. Yo no quería salir y terminé. La gran capital. Yo volví a las... Yo me fui del último lugar donde estuve a las 11 de la mañana. Ahora bien, yo no quería irme a esa hora. Pero si yo te dije que quería despertar en un hotel, bueno, estaba todo reservado. Pegándole, pero despertaste en un hotel. Déjenme entrar, conchas de su madre. Estaba todo reservado. Entonces todos los planes se movieron y terminé a las 11 de la mañana yéndome a una casa. ¿Yéndote a la tuya? A la mía. A la mía. ¿De una casa a tu casa? De una casa a mí. A las 11, ¿no? Yo llegué hasta las 6 de la mañana y ya... Eso es bastante. Me estaba quedando dormido. Eso es bastante. Sí, pero de todas maneras no me enorgullezco. De hecho, me siento bastante mal porque yo quería partir el año como... De la manera más limpia posible. O sea, es como... Detox. Estar como un ángel, como un angelito. Sí, pero estaba buena la idea, pero... A mí me gustaría que la gente me viera. Y que me diera besitos en la cabeza como un angelito. ¿Al cacho? Ando en la iglesia. Sí, sí. Como un cabro chico que... Estos como niños que nacen con dificultades a veces. Pero que logran nacer igual. Ya. Con dificultades como que se les enrolla el cordón. Por ejemplo. Por ejemplo. Con asfixia al nacer o qué sé yo. Y después cuando nacen y logran sobrevivir a esta adversidad. La gente los saluda y les da un besito en la cabeza como si fuese un angelito. ¿Cómo va a tirar para...? Va a tirar para... Claro, a mí me gustaría que la gente cuando me viera me diera besos en la cabeza. En la frentecina. Como un angelito. Sí, sí. Oye, angelito. ¿Qué? Ya, angelito. Ya, angelito. Ya, angelito. Cambiemos tema porque me parece... Tenemos en... Cuéntame, por favor, lo que usted quiere. En materia porque no hacemos programa hace un rato. Hace un rato, el último fue grabado, ¿cierto? Oye, no hacemos programa desde el año pasado, Conchito. Gracias, 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 gracias. Aplausos unánime. No, pasaron hartas cosas. ¿Qué pasó? Edu, si nos puede ilustrar, porque el equipo y mucha gente estaba comentando mucho el caso de un compadre que... Mira, voy a ser sincero. Ni en pelea perro. Ni en pelea perro. Este señor... Andrew. Andrew Tate. Y yo tuve que... Obviamente ahora sí sé quién es, pero en su momento yo no tenía ni idea quién es. Y a veces me cuestiono. Y lo digo con cariño, no es un chaqueteo ni mucho menos. Yo tenía que saber. O sea, ¿mi vida va a cambiar algo? ¿Era necesario? ¿O yo quizás sería igual de feliz? No le suma ni le resta. Es completamente suma cero. Andrew Tate. Yo te diría que no pasa nada. No te suma ni te resta. Andrew Tate es un ex luchador de... Si no me equivoco, como de... Ex campeón de peso ligero de kickboxing. Eso mismo. Andrew Tate. Y lo que pasa es que se le ocurrió a este tipo empezar a guayar a la Greta Thunberg por Twitter. Le mandó una foto de los autos que tenía y le dijo como cuánto contaminaba cada uno. No, pero tenía como 22. Tiene igual... Tenta y tanto. No, y papá le puso color y dijo, oye, mira mi Bugatti. Y ya está el Bugatti. No, y le mandó una foto y le dijo, cada uno de mis 32 autos tiene 36 años, pues bueno. Y la Greta tiene... Veinte. Veinte. Oye, para, 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 para. ¿Desde cuándo existe Greta Thunberg, güey? ¿Cómo es de cuándo existe, amigo? O sea, no, pero de veinte años. Hace veinte años. Hace veinte años que existe, güey. ¿Cómo que existe? Como si fuese una marca. Eh, ¿de cuándo que... No, pero... Un modelo de un auto. Es que, bueno, un poco eso. Cuando apareció por primera vez como activista ya a nuestros ojos. Creo que tenía como hace seis años de haber sido. Es que eso te va a decir como... Sí, yo creo que tenía catorce. Tenía catorce. Porque yo me acuerdo que Greta Thunberg... Era muy chico. Era una niña, güey. Esa era la gracia, güey. Y de hecho, a mí me pasaba y yo decía, pero ¿cómo tanto escándalo con una niña? Pues si es una niña, güey. Yo también me pegué unos discursos así de... Oye, no es por darme color, pero yo a los catorce dije cosas bastante lucias, pero nadie me grabó. Eso mismo, ¿eh? Te prometo, yo hablé de los mismos temas, incluso temas un poco más... ¿Y enfrentando a gente, a tío y a gente mucho mayor? Por supuesto, sí, pero faltaba una cámara para hacerme puta, para hacerme el buen... ¿Qué opinas de eso? Porque hay gente que cuando tú decís eso... Mira, yo voy a ser súper honesto a título personal, no representa a nadie, obviamente. Pero cuando, por ejemplo, los jóvenes querían votar. ¿Te acordáis? O sea, no los jóvenes, sino los adolescentes. Ya. ¿Verdad? Sí. Y salió todo esto que se discutió como a pito la constitución, que era esta idea de que los jóvenes podían votar. Y claro, para mí, opinión personal, como me cuesta imaginármelo. Porque pienso que una persona de catorce años no me la imagino votando, ¿cachai? Ni de quince. No, porque, claro. Porque no... Pero no me cabe en la cabeza, voy a ser más honesto, no me cabe en la cabeza. No me imagino un mundo funcional donde una persona... ¿Por qué una edad? O sea, te pueden mandar a la inspectoría todavía. No pude votar. ¿Por qué? Estaba castigado. No, no, no. Y también me pongo en esa época. Yo a los catorce años no... No sé, con dice... O sea, era un niño. Hubo ideas que alguien me dijo, esto es... Y me permiaron así, ¿cachai? Porque uno es susceptible a lo que te dicen... Una esponjita. Una esponjita viene un tío y me dice, oye, oye, el Allende, el Allende todo el día. Y yo, ah, el Allende todo el día. Y lo repetía después en el colegio, ¿cachai? Que te decían que se curaba. Que se curaba, que era curado. Claro. Que era curado. Entonces, y yo lo repetía en el colegio. Porque, claro... Y yo me vi dando los peores. No tenía acceso a nada para corroborar esa información. Yo a veces siento que yo no... Yo no fui el Niño Poeta porque no me grabaron, básicamente. Pero si me hubieran grabado, hubiera sido un solo Niño Poeta 2000ero. Sí, pero si muchos de nosotros fuimos... ¿Cachai? Muchos de nosotros. ¿Cachai? Ese que se disfraza de Harry Potter. Ese niño que se disfraza de Harry Potter. ¡Guau! Esta corbata y la wea... ¿Dónde trajo mi papá? Todos fuimos ese niño. Todos fuimos ese niño. Pero si hablábamos así, seguramente. Alguien estábamos imitando. Algún dibujo animado estábamos imitando cuando hablábamos así. Por eso te digo, lo más normal es que grababa. ¿Cachai? Entonces igual a veces encuentro injusto cuando le caen con un fierro como a ciertos niños. Al Niño Poeta. Al Niño Poeta que, bueno, tú... ¿Sabés el que pienso, del que más pienso, Juan? De que yo siento que no quiere estar... Porque al Niño Poeta yo lo veo... Y le encanta. No, no, no. Pero le encanta. De verdad, el Juan está feliz. Y le preguntaban, no me acuerdo dónde le preguntaron. Fue el programa de Claudio Michoac. Saluda a nuestro colega. Que le preguntó así como... Oye, presidente. O Ignacio Fran... No, Ignacio Franzani fue. Casi. Hay un mundo de Ignacio Franzani entrevista al Niño Poeta y le dice... No, es que no hay tantas diferencias. Son personajes imitando... O sea, entrevistando a un niño. Pero por eso te digo, a lo que voy es que... Era impensado... Nosotros acá con el Niño Poeta. Yo no lo dejaría hablar. Haría el programa... Yo le... ¿Sabés qué? Le mutearía el micrófono. Pero pues es que... Es como un niño chico que le pasaba el control y le decía... No, si estáis jugando. Estáis jugando. Nadie te... Lo veía en el plano. No estaba... Oye... No estamos haciendo la guay. Pero weón, es que el Niño Poeta partió tan chico que todavía sigue siendo niño. Pero sí, igual ya cambió la voz y todo. ¿Cuánto le dio el Niño Poeta? No sé. Pero hoy día es el cumpleaños de Greta Thunberg. Hoy día es el... Acaba de mencionarlo. Nah. De estar cagada la risa. Bueno, vamos a volver a Andrew Taita. Vamos a volver a Andrew Taita. Pero hoy que los niños, como con esta posición... Siendo súper sincero, cuando Greta Thunberg estaba hablando y era chica, a mí me costaba tomar... Y yo sé que es adulto centrista y quizá tengo que cambiar eso. Pero me cuesta... Me es inevitable pensar que un adolescente me venga a decir qué tengo que hacer. No, no, no. Qué cocheche de su madre. Oye, que me venga a decir... Dice cosas bastante interesantes. Sí, pero es como el interlocutor, me refiero a la... Igual... No me siento orgulloso. Estoy encontrando... Es que me da como culpa, pero es la hueá. Es que digo... Cuando decía... Oye, y todos están destruyendo el mundo. Dicen... Bueno, porque tengo que ganarme la vida con algo, pues bueno. O sea, a los 16 años en Suecia... De más que me preocupa eso, pero tengo que trabajar... Me baja esa actitud. Sí, perfecto. Pero mira, igual hay un mundo de diferencia incluso, aunque los dos quieran hacer el bien, ¿cierto? Entre Greta y el Niño Poeta. Sí, sí. Pero hay uno que yo te iba a comentar que me... Ah, ya, ya. Que me da... Me da... No me gusta verlo en la tele, bueno. No me gusta, no es porque yo le tenga mal a él. Sí, pero Miguelito no es un niño, Lucas. O sea, es un adulto que es chico. Claro, no es que me parece de mal gusto. No, no. Él quiere estar ahí porque es su trabajo, lo hace súper bien. Alzafrada, bueno. Ah, sí, sí, sí. No sé si habéis visto el aspecto alzafrador. Elzafrada es un caballero cansado. Sí, pero sí. Elzafrada todavía piensa, cada vez que está sentado en un panel, me equivoqué una vez. ¿Me cago? Me equivoqué una vez. Y estás ahí que era un contexto donde yo estaba todo cagado, weón. Y hasta el día... Y está así, pero sentado así como un caballero, te prometo. Una guata caballero, un weón así que ya. Lo único que quiere es llegar a la casa a fumarse un pucho, weón, y comerse un... Puta, su estofado con arroz, weón. Sí, pues como... Dice, ¿por qué estoy en este panel culiado, weón? ¿Y quiénes son estos weones? El loco está con el seño fruncido. Sí, weón, es brígido. En cada vez, en cada intervención que he visto en la tele se pone esto así. Y al lado como una actriz, como seis tonos más arriba, como... Como Andrea de la Casa. No voy a decir como... Andrea de la Casa, el weón así. A mí me gusta estar en la playa con mi familia tranquila. Yo quería a Juan. Y Andrea de la Casa diciendo... Y soy una milanesa y le quisiera hacer una cosa así. Me hace una cosa muy por tenia, ¿no? Muy por tenia. Y tú esto en un programa, en un canal... ¿A ti, Zafri? ¿Te gusta...? En el canal 1,5. Una guaya que es difícil llegar. Una guaya que de verdad es difícil. No, cuando la... La milanesa y el otro guaya... ¿Qué canal no? ¿Estás haciendo acá? ¿Qué tomás? A la tele cuando le llega la electricidad mal, se conecta. Claro, claro. Cuando baja el voltaje... Como que hay ciertos canales, como que... O sea, ¿cierto? Te le mando, digamos, como que tú puedes llegar a la 1,5. Yo, de verdad, no sé si les pasa... Sí, sí, sí. Bueno, ahí justo pusiste una foto donde estás súper contento. A ver, sale a mí, ¿no? Porque es la gala, güey. No, ahí ya empieza con esa cara. Sí, ya como que no... Oye... Es que... Es que, aparte, ¿sabes qué? Es encachado, güey. Es súper encachado. A mí lo que no... Sí. Yo me lo imaginaba como un niño... ¿Cuánto tiene el Safra? Tiene 20 o 21. Incluso si quisiera ser... La misma de Greta, ¿eh? Y tienen la misma de Greta. ¿Sabes que ahora que estamos con la hueá del Giorgio Jackson, con la Camila... Con la... Con la Gutiérrez, con la coña local. ¿Sabes que? Esa de pareja sí quisiera ver. O sea, bueno, el Safra con la Greta. Ahí tenía Greta Thunberg. Ahí tenía una... Pero mira, ahí te voy a dar cuenta. Ahí tenía un crossover. Chile versus Suecia. Un niño llama la atención, quizás, y puede haber sido roto de agua en Chile. El Safra, corte, gana el 1,5, así. Una niña llama la atención en Suecia. La líder de un movimiento mundial. Callando, mandando a la cárcel a un juega como Andrew Tate. Y corte, se hace. Safra, ¿qué opinas? ¿Cómo esto? No, 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 no. Hablando... Sí, sí. Es que cuando está microfoneado y se puso así... No, 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 no. Y de otro lado, Greta Thunberg haciendo callar a Donald Trump. Metiendo... Bueno, no metiendo preso a ella. Pero bueno, volvamos a... Pero bueno, eso con los niños o con los adolescentes, si no son los niños. Quizás el autocentrismo es algo... No sé. Andrew Tate, ¿cierto? Este ex campeón de kickboxing. Bueno, Edu, tú nos puedes contar un poco más del tema. Sí, bueno, lo que pasó fue que de un día para otro, el Andrew Tate le tuiteó a Greta Thunberg que le puso como... Hola, mira, tengo tres autos, mi Bugatti hace tanta wea, mi Ferrari está otra wea. Y le dijo como... Por favor, dame un correo para poder mandarte la lista y cuántas son las emisiones de carbono de cada uno. Gratis. De la nada. Y la Greta le respondió y le puso como... Sí, oye, por favor, demuéstramelo. Mándame un correo a... Penechico arroba consiguetunavía.com ¿Ya? Sí, es que lo tradujiste... Pero ahora lo tradujiste como cuando por ejemplo te traduce los videos automáticamente. Esto me sentí como viendo MrBeast, pero... Pero como... Joven polla grande. Pollagrande arroba... Durarás dos segundos con este video. Obtén una vida. Obtén una vida. Joven polla grande. Trócalo a usted, güey. Da visita a su... Trócalo a usted, güey. No, pero está buena, está buena. En inglés es... ¿Cómo sería en inglés, Edu? Se llama smalldickenergy arroba getalife.com That, 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 that. Bueno, y la cosa que pasa es que Don Tate le respondió en un video, jugándose un puro y la wea. Y la cosa es que en medio del video le dían unas pizzas porque... Pero él dice, dame las pizzas y que yo no voy a reciclar las cajas. No voy a reciclar esas cajas. Y le empieza a decir ahí... Y le pasa las pizzas y resulta que las pizzas son de una cadena romana, o sea, de Romania, perdón. De una pizzería. Y la policía de Romania logró cachar que el loco estaba dentro del recinto y él tenía una orden de arresto. Entonces cacharon que él estaba dentro de Romania por las pizzas, fueron a la casa y se lo llevaron a Canadá. Eso, y se lo llevaron a Canadá, ¿dijiste? Se lo llevaron a Canadá. Estaba usando jerga... Se lo llevaron a Canadá, está usando jerga. Es que al Andrew Tate le pasaron unos pollos tarragonas y cacharon que estaba ahí en Avenida Mata. Vi unos photoshop de una cadena chilena de pizzas y la caja decía, rica la pizicita. Decía, rica la pizita. Rica la pizita. Decía la caja y a Andrew Tate ahí fumando esos furos. Valora ahí a esa cadena de... Bueno, gracias al video que le mandó a Greta, pudieron cachar que el loco estaba en Romania, lo llevaron preso y Greta puso en Twitter, es una lección para que todos reciclen sus cajas de pizzas. Básicamente se le hizo pico. Y no, pero se fue. Pero, ¿por qué te ponías a pelear con una niña, una joven de 20 años, loco? Porque el loco, bueno, el loco tenía muchos problemas. Era un polemista. Estamos al frente de un... De un auténtico polemista. Un polemista. Y cuando un polemista... Andaba harto que hablar de los polemistas esta semana. Andaba harto que hablar de los polemistas. Mucho polemista. Harto polemista esta semana. Mucho polemista. Pero era un polemista de tomo y lomo, ¿ah? ¿Sabes que uno debería... No, no, iba a decir una hueá muy facha. No, no, es que no sé si están... No sé si están... Pero dices, jugamos todo. Mira cómo te está ahí como saboreando en los labios. No, iba a decir que... Es que no, porque internet es una hueá abierta. Pero es como que... Debería haber un filtro para subir videos en YouTube. Alguien... O sea, hay ciertas cosas que... No, tú no. ¿Cómo que te...? Ya para. No, no te voy a decir qué. No, 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 pero me refiero a que... Pero como que me da la sensación de que ya me aburrí de tanto polemista. Aparte que en algún momento está la idea de que nunca vaya a poder ver todos los videos que hay en internet también. Como que es infinito. Sí, pero esa angustia ya la dejé. Porque si estuviera como preocupado de eso, nos podríamos... Buscando Chile, lo último. Todo, todo, todo. No, no, pero hablando en serio, sí. Como que ha estado intensa la semana, las polémicas. Pero, claro, se enfrentó con una niña. ¿Por qué le buscó pelea? La cosa es que termina preso. La gente, como bien dijo Edu, especuló que era por la pizza. Pero la policía... Esto es una información que tengo ahora... La última, pero no, en verdad fue hace varios días. Dijeron que no, que la pizza no tenía nada que ver. Y que el tipo se le iban a llevar igual. Ahora, Greta, lo último que comentó después de toda esa polémica fue como... Esto es lo que pasa cuando no reciclas tus cajas de pizza. Y con eso fue un... Eso. Espérate, ¿no se lo llevaron preso por no reciclar las cajas de pizza? No, pues no, no se lo llevaron preso por no reciclar. Claro, no somos tontos. Bueno, es que... No, no. Yo no entendí. No me quedó claro el punto de lo que es Pinoza. Es que luego me mira el ojo para contarme esa huella. Y eso. No, me quedó claro el punto de lo que es Pinoza. Así que igual nos tenís la vara muy baja. No sé si estáis como menospreciándonos a nosotros, al público. De verdad que no... Con toda esta gente que nos vino a ver que está esperando la casa. Que están felices, Juan, viendo esto. 1.428 personas que tú la estás... ¿Qué? Que te la estás pasando por la raja. Maravillosas personas. Oye, de verdad, bienvenido. 1.400, ¿qué más? 1.400, ¿1.500 personas están viendo ustedes? ¿Y eso que salimos día cambiado? Ya sé que salía día cambiado. Bueno, ahora me da vergüenza por estos 1.428. No, a la gente que estaba preguntando se lo llevaron preso porque estaba bajo sospecha... Era sospechoso un caso de tráfico de personas en Rumania. Chucha. Y se lo llevaron para... Por eso era violación y era también tráfico de personas. Ahí se pone oscura la historia. Porque la hueá hasta ahora era una pelea de internet. Sí, sí. Pero en verdad, Andrew Tick yo creo que ya como que cachó que se lo estaban buscando por todos lados y dijo, o sea, es que me voy a despedir a los grandes. Esa es mi teoría. Entonces dijo, ah, ya me están buscando. Ya sé que la policía va a llegar en cualquier momento. Ya estoy todo cagado. Bueno, si la policía te va a llegar... Si te vas a buscar a la casa es porque claramente te llegaron muchas órdenes de arresto antes. Sí, es verdad. No es como que te llega la policía de la nada y tú no sabías. Bueno, señor, no lo sé porque... Si no la... Quizás no sé. Pues ahí es que estoy contigo, güey. Porque en el fondo... Obvio que el güey dijo, ya, me van a llegar preso. Vamos a ir a lo grande para ganar plata con esto. ¿Y quién va a ser la primera persona en picar? Una persona vehemente, con intensidad. Claro, claro. Juvenil, con el fuego en el corazón. Y güey va a Greta Thunberg. Sí, güey. Ahora, lo interesante es que ella le respondió. Porque el güey fue tan provocador. Fue tan, tan provocador que ella le respondió. Porque imagínate cuánta gente de Dorate le anda escribiendo a ella, güey. Sí. Muchísimas, güey. La cagó, sí, güey. Oye, el Twitter de Greta Thunberg. No, no, la cagó. Pero bueno, saludos. ¿Y qué opináis de, por ejemplo, la idea? Porque a mí me llama la atención dos cosas de este compadre. Cuéntame. Una es el gusto por provocar. Pero provocar como en el sentido como que la provocación en sí misma. ¿Cachai? Como la provocación no es como mediante una canción o una película. Porque hay películas que son provocadoras, ¿verdad? Hay, no sé, obras artísticas que son provocadoras. Hay obras. Canciones. Productos, ¿cachai? Entonces tú provocas y traes. Pero yo siento que la volada de Esteban, o como de la idea de la polémica, es que no hay nada entre medio. Es solo una opinión y eso es lo polémico, pero no hay un artefacto que tú digas hoy que ha entretenido como usó algo más para provocar. Entonces eso lo encuentro como... Internet tiene muchos, ¿sabes? Que en verdad pegan mucho las provocaciones. Y no sé, yo personalmente lo encuentro un poco fome porque no hay nada entre medio. O sea, a mí me gustan los chistes. Y cuando un chiste es provocador lo encuentro entretenido, pero es porque hay un chiste de por medio. No porque te ha decidido, ah, voy a provocar. Ese lo encuentro muy fomeo. Personalmente no consumo eso, en el fondo. Sí, pero también hay miles de cosas, hay miles de obras camufladas en arte o en obra o en lo que sea, o en contenido, que es solo para provocar. Claro. No solo por el hecho de que está ahí ocultando el deseo de simplemente generar... Ah, como que no tienen valor como un solo... No, porque ya se nota. Ya nos damos cuenta cuando alguien dice algo por el simple hecho de querer que la otra persona responda, y dejarla cagada, o ver la reacción de las personas. Que es como un poco la farándula, como cuando uno era... Que al parecer es la tónica de este año. Quizás, Ignacio, este año está dictado por la farándula. De que esto volviera, pero en otra forma, pues no... Hace un par de capítulos hablamos de Anita, ¿cierto? La gran... La última farandulera, como el último samurái. El último... Sí, y no descartaría que de alguna manera ahora como que ya no van a volver los programas de farándula, pero sí van a empezar estas guerras de personas por internet. Sí, no, qué tonteras, pero o sea... Tiraderas por internet. Sí, pero hay tiraderas, por ejemplo, humildemente, no es por ahondar, ¿ah? Pero, por ejemplo, yo me hice TikTok hace poco, y no sé por qué TikTok dijo, a Social le va a gustar el torneo de Cell. ¿Ustedes familiarizado con el torneo de Cell? No, no, no entiendo qué es eso. Lo va a pasar rápidamente, someramente, ¿verdad? Edu me puede tirar, y sobre todo nuestro señor director, que vaya que le gusta el torneo de Cell, porque yo de repente paso por el baño... Oye, la sonrisa. No, paso por el baño y de repente digo, oye, ¿quién está viendo el torneo de Cell adentro del baño? O sea, que se escondió para verlo, y bueno, me encuentro que son estos personajes, ¿te acordáis del loco René, el loco René Puente? Ah, sí, sí, sí. Lo que se da la tiradera es denominado el torneo de Cell porque son los personajes del torneo de Cell, así como está Tenchin Ham, Yamcha, todo. Sí, sí. En el torneo de Cell, ¿qué sé? Es correcto, Edu, ¿no? Sí, sí, me da mucha vista del absurdo de la OEA. En nuestro torneo de Cell están los personajes, y este año... El guatón balacera. El guatón balacera. ¿Pero han hecho fotos? El vendedor de leña. No, pues que es como se le conoce. Yo soy fanático del guatón balacera. Sí, pues yo sé que es tu favorito, pero ahora apareció uno que está... Que es como cuando llega Cell transformado, que le está dejando callado todo, que es el vendedor de leña. A ver, a ver. Es un compadre muy bueno que se para... Te lo muestro. El vendedor de leña se para ahí en Viña y... Pero tú, déjame entender lo que pasó, o sea, ¿el torneo de Cell se lo pusiste tú? No, 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 pero... No, 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 no. Ojalá tuviera la mitad de la genialidad de... ¿Qué le inventó el torneo de Cell? No sé, lo dicen nomás. ¿Quién lo dice? Los mismos. Por la escucha, dime quién lo dice. La gente. Nunca había escuchado de él. Es como la inteligencia comunitaria. Mira, es el vendedor de leña. O ese personaje es nuevo. No, es nuevo. Es como de la temporada. Es como cuando aparecía Majin Buu por primera vez. Como, ¿quién es este bueno? El vendedor de leña. O igual, sí, debería estar con eso como cuando Goku creía que... Y el vendedor de leña, bueno, obvio que es un vendedor de leña. No, es súper bueno. Vende leña. ¿Podemos ver 10 segundos simplemente para saber un poco más? El señor director y yo estamos de acuerdo. No sé ahora todo el equipo, pero... Ah, hoy día no tenemos audio, pero yo lo tengo favoriteado todo. Así que lo puedo tirar. Te puedo poner el audio y la gente... La gente sabe. Oye, el torneo de Cell, no tengo ni idea de esto. Pero bueno... Es una maravilla de TikTok y Instagram. Edu, si yo busco torneos de Cell en YouTube, aparte de los compilados de Dragon Ball, ¿me va a aparecer esto? No. Sí, sí. Sí, pero sí, sí. No, y hay de todos los personajes. Está el vendedor de leña, el loco Renner, el fleitiano, el guadón balacera, todos los cabros. Pero fleitiano se... Este es el vendedor. No, es un nombre mierda, ¿no? Este es el vendedor. El muchacho, el muchacho que... Muchos locos a la cámara. Yo no parezco vivo. No parezco rágen de horteléña. Con uñas, se me echó el cocote. Se me echó el cuello. Habla con otro director. Vivo a vender ají como jorubado, compañero, con un corto de ají, hermanos, hijos. Que salen de raiva, no, que le gustan mal y va a... Vamos a los hijos, compañeros... Ya, ese es. Y es el que está dominando ahora el torneo de Cell. Pero yo no te lo... ¿Qué se refiere con eso de que se le infla el cocote? Porque... Anda con las cadenas de oro. Eso, anda con las cadenas de oro y se le infla el cocote. Ah, se le infla. Se le infla como... Pero no, las cadenas falsas. No, una reacción erérgica. No, no, no. Ah, no, una reacción erérgica. No, una reacción erérgica al oro. Cadena original. Pensé que se refería a eso. No. ¿Qué le alergia al oro el culo? No, no, no. Es que igual sería... Sería claro. Depende de andar con una pequeña... Andá con los granitos ahí, con los granitos de la alergia. ¿Sabés qué? ¿Sabés qué? Eso sería bueno. Compadre, andá y pasaba eczema. Andá y pasaba eczema, chucho de tu madre. Por el oro. Estaría bueno. El oro falso. El oro. Este inflacogote, pero de puro eczema. De puro eczema. Ya, bueno. Oye, a la Connie le dio risa lo del eczema porque yo visto que compartimos el mismo problema de piel atópica. Ah, ¿también? No, sí, sí, es que yo soy... Bueno, quiero dejar esto también para la casa porque quiero salir de acá porque no... Ah, pero yo tenía un tema. Yo tenía un tema porque lo traje. Si no, lo traje a colación por el puro morbo. Es por la... Las peleas de internet. Y no solo la pelea, sino tiene que ver con Andrew Tate, que es la idea como de que te va bien. Como que este weón cayó porque decía, cáchate mi bugate. Como que está esta idea de tirar la pelada, pero de... O la pelada, como se diría correctamente. Siempre, siempre tiene que ver con que... Pero demostrar que te va bien, claro, del éxito. Desde el éxito. Pero un tipo de éxito muy... Bueno, pero en el caso de esa tiradera de calle 3, según te tuve, esa no fue. Esa no fue. No, no, no. Él no lo atacó porque le iba mejor. De hecho, era como todo lo contrario, pero era como... Todo lo contrario. Vendido culiado te va a la rajada. Pero sí, es verdad. Casi siempre tiene que ver con un weón dándose mucho color. Sobre todo en el caso de la pelea. El weón Jackson tenía que ver con que estaba en Estados Unidos y le iba bien. Sí, el weón balacera, de hecho, que solo tiene un video. El weón decía, hermano, yo no, a mí no vamos. Eso, paró los carros... Weón, de una, ¿cachai? Porque él lo invitaron a ser parte de la pelea. De ser... Y él dijo, loco... No. No, yo no, weón. Yo no, mira, estoy con mi amiga, weón, en el auto, estoy cagado a la risa. Y lo que encuentro divertido es... Yo antes no me gustaba. Yo reconozco que antes me bajaba esta cuestión media culposa. Oye, pero no vale. Pero después caché que el chiste es como una ficción. Es como ver lucha libre, ¿cachai? Claro. Son peleas... Pero no sabemos porque en una vez igual ellos se tienen mal. Espero que no. No, weón, es que yo... Yo creo que no. No me gustaría que se tuvieran malas. No, a mí tampoco. De hecho, todo lo contrario. Me gustaría que después ponte tú, ahora que balacera... Filtraron unos asados de ellos como cagados de la risa. Ahora que Vendedor de Leña y Jackson son enemigos, después hay un cambio de temporada donde son amigos y le tiran a vos. Claro, claro, claro. ¿Cachai? Eso es como la lucha libre, po. Después se pueden hacer cinturones. Torneo. Imagínate un torneo. Bueno, pero es la idea del éxito. En el fondo Andrew Tate cayó porque quiso mostrar su jugada. ¿Y sabés quién se está dando el manso color? Ya. No, en verdad no sé si se está dando el manso color, pero sobre lo que estamos hablando, digamos, sobre lidiar con el éxito, ¿cierto? Sea falso, sea verdadero, en este caso muy verdadero. Es Batman, que tuvo una polémica hace un par de días. ¿Les parece si la dejamos ahí rebotando y vamos al cuadro de honor? ¿A la vuelta de comerciales? Me parece. Tenemos un pedazo de cuadro de honor. Tenemos un pedazo de cuadro de honor, pero no podemos entrar al cuadro de honor así como así porque hay que entrar con... ¡El cuadro de honor! ¡El cuadro de honor! ¡Los mejores comentarios que la gente nos envió! ¿Qué tenemos en el cuadro de honor, señor Edu? El primero viene de Mr. Rulovski, dice... Buenas cabros, el esperado primer capítulo del año, que estén bacán y muchos saludos y cariños desde Suecia. Acá cagado de frío, pero con sus bromas y buenas vibras se pasa bien, mucho éxito. Oye, está en Suecia, igual que Greta Thunberg. Tenemos un grado de separación con Greta Thunberg, eso es lo que quiero... Eso, vamos. Eso, vamos. Carlos Díaz nos pone mil pesos y dice... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Tenemos... Tenemos jingle. Tenemos música de fondo. Oye, qué bueno que... Se la robamos a los Rugrats. Pero es como... ¿Sabes qué? Sí, es como la intro de los Rugrats. Se la robamos a los Rugrats. No, esto es parte de un taller que tomó Roberto para personas... Sí. Para personas... Está bueno. Que tiene mucho talento en la música y que... Rompiéndola nomás, po. Se me hincha el cogote. Oye, te quedo buena, ¿no? ¿Sabes qué un aplauso? Quiero verte que te quedo buena. Se te hincha el cogote. Te he hinchao, concha de tu madre. Pero anda a vértelo, en serio. Está súper hinchado, de verdad. Debe ser gota. Oye, ¿y tenemos entonces este jingle? Sigamos, entonces. Vamos, vamos. Carlos Díaz nos pone mil pesos y dice... Buena, cabrón. Les mando un beso en el Anakin. Eso. ¿Y por una luca se lee? ¡Jaballera Rojas! Un beso en el Anakin. ¿Por una luca, señores? Por una luca. ¿Qué clase de tarifario? ¿Qué onda es nuestro tarifario? O sea, de verdad. Si nos exponemos a recibir un beso en el Anakin por una luca. Por una luca. ¿Es un buen que pone una gamba? ¿Puede decirle agua que quiera? No, es un buen que pone la gamba. No, una gamba. Un 100 pesos. Te lleva y te casáis en Rusia. Con un magnate. Ya. Jaballera Rojas nos pone mil pesos y dice... Lucas para un hornito en la cocina. Oye, ya se pidió, ¿ah? Ya se pidió. Eso. Y se destapó en la mano también. Excelente. Así que se van haciendo... Hay una foto que lo hace en la oficina en el Discord para que todos vayan a revisarlo. Eso. Gonzalo Eduardo Parada, 2.500 pesos y dice... Mister Frente Fracasado, voy a dar un proyecto de lupa. Llevo tres años esperando a que hagan el podcast en vivo, así que espero mi ticket en primera fila. Uy, se viene, ¿eh? Se... Se viene. Se viene. Claudio Arteaga pone 2.200 pesos y dice... Buenas, los K. Un saludo desde Puerto Varas, los TKM. Eso. Se viene. Eh... Lil Chito pone 1.501 pesos y dice... Saludo a los K. Eso. Nada de beso en el Anaguin, ¿ah? Nada de beso en el Anaguin. Camila RJOD nos pone 2.500 pesos. ¿Cómo? Ah, no, yo puse Se viene. Ah. Se viene. Pues tú pusiste CM. Silveriox nos pone 5.500 y dice... Entré desde la cuenta de mi marido, solo para decirles que son el mejor podcast de Masiados Secos. Ah, qué doméstico. Qué bueno. Es que cuando alguien pone eso de como... Mi marido, yo me imagino una hueá muy doméstica. Como que el marido está así cocinando y ya, ya va. Y se juntan a ver el podcast. Ah. Y estamos nosotros de fondo en la tele del living. Nambi Cuara pone 2.500 pesos y dice... Gracias por el programa. Gracias por el programa y por la buena onda. Un saludo al pingüino Beleno, el único pingüino que vi en el desierto. ¿En serio? No sé. Sebastián Z pone 2.000 pesos y dice... Recuperándome de la operación, son la mejor compañía. Y finalmente, Matotías pone 2.500 pesos y dice... Saludos para la Connie y el resto del staff. Ah, un abrazo. Sacó saludos. Muchas gracias. Espera, espera, espera. A ver, a ver, a ver. Uno. Quiero decir que esta canción es como esas canciones... Que ponían en la Segunda Guerra Mundial. Como para que los hueones como que... Como que empezaran a seguir ciertas doctrinas. Claro. Sin darse cuenta de que están siendo parte de esa cosa. ¿Sabés que el congreso no es tan necesario? ¿Veis? Porque de repente todo el equipo va a empezar a pensar... Es una cosa muy extraña. Ya, eso es uno. Y dos. ¿Por qué ese muchacho le manda saludos a la Connie? Porque es amigo tuyo, ¿te conoce? ¿Te suena? Porque se le estamos dando cabida. Parece que sí. Se le estamos dando cabida a personas que... A ver. Qué bueno que pararon la música. Se le estamos dando cabida a personas que andan investigando. Quienes que ir acá, ¿cierto? Para andar mandando saludos, güey. O sea... Por una luca. De nuevo. Besito en el anaquín. El monto. Oye... Y saludo también a nuestro compadre que estaba en la operación. A nuestro compadre. A nuestro compadre, a nuestro amiguito que estaba recién operado. Oye. El penúltimo. Oye, güey. Sebastián Zeta. ¿Puedo pasar un datito antes de...? Una buena y pronta recuperación, güey. Este programa es dedicado a ti. ¿Puedo hacerte un datito antes de que alguien diga... Oye, saludo de Puerto Vara. Voy a estar por ahí. Tengo que pasar ese dato. ¿Puedo pasar la boleta? Porque en enero voy a estar en Los Ángeles, Chillán. Los Ángeles, Chillán. Santiago, doble función en el San Ginés. Y luego en febrero voy a estar en Valparaíso, Concepción y Puerto Montt. Así que si son de Puerto Varas, están a menos de una hora. A menos, menos de una hora. Yo había puesto una foto del pingüino. Aquí me van a hacer entrega de la... Mira, de la fecha. ¿Toda la fechita? 3 de febrero en Salaipa. En Concepción, el 11 o el 10. El 10 de febrero. Y después el 25 en el Teatro Diego Rivera en Puerto Montt. Gracias, amigo. Se pasó, señor. Esos son todos los datitos. Gira veraniega. Lo que yo me dedico al alcohol. ¿Hay que hacer esa canción? Es muy buena. Es que en verdad dedicarse al alcohol parece que... Pero puede ser que lo fabrique, no que lo tome. Yo me dedico... Sí. En el rubro el alcohol. Sí, no es necesaria de un alcohólico. No, sí, no es un alcohólico. El tipo trabaja en el embotellamiento de la Valdivia Pellet. Técnicamente el señor Kuhlman se dedica al alcohol. A él se le hizo la canción. Claro, sí. De Ráfaga, que es muy buena. Porque... Es la historia de una persona que empezó en una empresa multimillonaria. Su tina, se puso a hacer cerveza y ahora tiene unas grandes barricas de trago. Y hace diferentes cócteles de autor. De un imperio. Eso sí, señor. Bueno, algo que me está ahí tú muy motivado. Murió Pelé. Chuta. ¿No lo vi venir eso? Bueno, estamos hablando de Adbani. Ah, estamos hablando de Adbani. Oye. ¿Qué pasa, compadre? Ah, ya. Lamentamos mucho la... Lamentamos mucho la muerte de Pelé. Era un gran crack, un gran crack del scratch, ¿cierto? Y todo el respeto a la figura futbolística. Volviendo con Adbani. Eso. Bueno, ¿qué pasó con Adbani? Edu, ilumínanos. Tenemos video de lo que pasó hace... Ayer, si no me equivoco. O antes de ayer. Donde Adbani se ve como que caminando. Y si el señor directo nos puede ayudar con el apoyo. Yo no he visto nada de esto. Aquí estamos. Me voy a desayunar. Está caminando. Una chiquilla va. Le ponen el celular en la cara. Vamos a sacarse una foto. Eso, una fotito. Y chau celular para el agua. Y sigue caminando. A ver, esto no es que he hecho. ¿Esto es real? Sí, es real. Y bueno, ahí se la echan y le dicen... Oye, abro comillas, güey. ¿Y quién se la echa? La gente. Pues como si le dio un celular a la mierda. Bueno, yo vi el tuit que publica... No sé cuántas horas después de ese video. Donde él dice... Abro comillas. No es literal lo que voy a decir. Así que no sé. Abro comillas. No es para nada exacto lo que voy a decir. Oye, pero... Acá lo tengo. Pero él dice... Por favor. Dice... La persona que se acerque a mí a saludarme, a decirme algo o solo conocerme, siempre recibirá mi atención y respeto. Los que vengan a ponerme un cabrón teléfono en la cara lo consideraré como lo que es una falta de respeto y así mismo lo trataré yo. Hashtag sin cojones me tiene. Pero yo no entiendo ya el uso del cabrón. Sí, yo también. ¿Por qué no hay que tener un 20, 23 bien cabrón y de repente dice un cabrón celular en la cara? Es algo bueno. Quizás le molestó el maquinón. Quizás le pusieron uno de estos. Un coloso. ¿Cómo se lo ponía ese? Oye, huele a... Sí. Ya, yo entiendo. Yo entiendo lo que él dice, ¿cierto? A mí me parece un poco exagerada su reacción porque... Bueno, el celular era la muchacha, le habrá costado su mineral. Sí, por eso. Pero, por el otro lado, entiendo que es Bad Bunny, ¿cierto? Y cuántas veces le han puesto el maquinón en la cara y él... Me imagino que cada vez que se lo ponen, él... Puta, lo rechaza porque no le gusta esa hueá. Entonces, también me pregunto. Cada vez que te quieras acercar a hablarle a Bad Bunny, ¿el guán te va a recibir con respeto? ¿Y te va a recibir como con esta buena onda que dice? Porque no lo creo. O sea, debe tener días malos. Yo tengo opinión en encontrar que el equipo que... Si ha sido una pequeña encuesta, el equipo que está de acuerdo o... ¿Qué opinan? ¿Es justificada? Podríamos hacer una encuesta en el chat igual. ¿Team Bad Bunny o Team Celular? También la opinión de él. ¿Team Bad Bunny o Team Celular? Van a estar todos con Bad Bunny. ¿Quién no está de acuerdo con Bad Bunny? No, pero me refiero a que la gente puede ser que... O sea, como que alguien decía... No, está cancelado. Pero se le va a olvidar a la gente una semana si es muy grande como para que... Y aparte de cancelar. ¿Qué opinan ustedes? Que, por ejemplo, Edu, ¿tú cuál partiendo contigo? O sea, yo encuentro que... Claro, o sea, ven que es lo que hizo la fan. No es manera como de tratar como a alguien que es una persona. Al final, ¿cachai? Si no es como una... No es un ente que como que tú lo veías a través del celular y como que no existe. Como que cuando lo conocí en personas distintas. Pero igual está pésimo que tirí el celular de un fanático al agua. No era necesario tirarlo al agua. No era necesario tirarlo al agua. ¿Lo tiró al agua? Lo tiró al agua. ¡Ya! Se lo pudo haber sacado... No, parece que... Sí, po. Se lo pudo haber sacado de la mano. Lo tiró así para abajo. Se lo sacaba de la mano y le decía... O sea, ya sacárselo es súper violento. Es decirle como... Sí, po. Sí, sí, sí. Los más fanáticos del podcast. Un buen que le gustaba que lo mearan. Sí, una historia muy larga que está ya en un capítulo antiguo. Pero está, pero está. Sí, está. La pueden buscar en el capítulo que hicimos con Alto Yoyo. En el Discord, de hecho, la gente puede poner... Al tira la mano. Y me siguió grabando igual. No va a conseguir el root de alguien... Sí, pero no quería que... Es lo más fácil del mundo. No, y aparte que yo nunca pongo un root real. Siempre pongo un root inventado. Pero igual dije como... Bueno, no creo que tengáis el root inventado que siempre uso. ¿Qué te imaginás? No quería... O sea, no sé. Lo encontré como tan invasivo. Pero ¿sabes lo que pensé? Es que yo le bajé el teléfono a mí. Y le hice así. Entonces, él en alguna parte... Está un video. Hay un video así. Botando la base. Déjame. Pero claro, pero eso me pasó... Nada, me sentí un poco paranoico. Pero Bad Bunny, no sé. ¿Estáis de acuerdo o no estoy de acuerdo? Es que... ¿Cómo vas a estar de acuerdo con que le tienes celular a alguien? No estoy de acuerdo. Pero ¿estáis de acuerdo hasta cierto punto? Es que puede ser que cuando te hacía así de famoso a nivel mundial... Lo estoy... En verdad... No estoy... O sea, no es algo tan elaborado. Pero puede ser que cuando ya te hacía... Porque Bad Bunny, famoso a nivel... El más famoso del mundo. Puede ser que hay un momento de fama. Mira, hay un momento de fama que la fama funciona así. Ya hay una aguja, ¿verdad? Y hay un momento en que tú hiciste un pacto con la flecha. Y ya pasaste a otro límite de fama donde ya no haría una... Como que la gente no te entiende como una persona. Te entiende como una cosa. Y ese... Cuando tú pasas ahí eso... Porque eso... Como... ¿Cómo decirlo? Como que Bad Bunny ya se va de... ¿Cachai? Sí, sí, sí. ¿No te pasa eso si veías... No sé, ¿cómo? Mira... Un comediante que te guste, ¿cachai? Creo que puede que te acordes de esto, Sucia. Nosotros en Madrid fuimos a comernos una hamburguesa después de nuestro show. Sí, me acuerdo. Nos fuimos a comer con un... Con un conocido humorista, slash... Podcaster. Podcaster, qué sé yo. Nos fuimos a comer con un compadre español. Y la cosa es que él nos lleva a comer a este restaurante hamburguesa. Y entramos... Él era muy famoso. O sea, yo no lo conocía, pero tenía 700.000 seguidores. Sí, sí, sí. 700.000 seguidores es muchísimo. Ahora, demográficamente, en España, no sé cuántos son. Tampoco sé cuánto... Cuánto es la proporción. La proporción, ¿cierto? Pero igual, sigue siendo mucha gente. Casi un millón de personas que sigue a solo a esta persona. Y él se mostraba muy humilde en la calle. Puta, nadie lo reconocía. Yo no sabía que era famoso. Nadie sabía. Entonces, cuando entramos a este local, todos los empleados del restaurante... ¿Cómo se llama? Five Guys. Five Guys. Todo está de Edu, ¿cierto? Five Guys. Y se le hace en fila para sacarse fotos. Y esto no se está comiendo hamburguesas. Está sentado comiendo, hablando con nosotros, y de repente hay una fila de empleados de Five Guys y todos dispuestos a sacarse una foto con él. Y uno se le acerca humildemente y le dice, oye, ¿me puedo hacer una foto? Y el mon lo mira como sorprendido. Y le dice, sí, 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 estoy en la foto. Saca la foto y después venían seis personas más. Y el mon dice, no, hasta ahí no más. Se sienta y yo ni me di cuenta de la weá. Caché que todos se fueron así como menos como puta, no tan contento, digamos. Y el weón dice, tú cachai esta weá, que es una falta de respeto, weón. No me dice así, me lo dice en español. Sí, porque no habla así, weón. Me dice, tú cachai, weón, que esto es una falta de respeto, weón. El weón dice, yo podría demandar a esta cadena, weón, porque me están, me están faltando el respeto y me están incluso como acosando y esta weón no está bien. Y yo dice, chucha, weón, pero qué, weón, están pidiendo una foto, weón. Date color, date color, weón. Qué chucha. Y el weón empieza a dar más color y más color y dice, loco, yo no doy foto, ahora no quise hacer mala onda, pero están ustedes, la weón, los estoy conociendo y puta. Pero bueno, esa weón no está bien, po, weón. Entonces yo nunca he dado una foto, nunca he dado una foto en mi vida y puta que me hueven con las fotos, cachai. Y yo dice, chucha, weón. Sí, hombre, no sabía qué era así en Europa. Y yo, tranquilo, po, weón. Y entendí que hay una, que él, él estaba en su hábitat completamente, ¿cierto? Y que él no quería dar una foto y todo bien, po, weón. Ahora, ninguno de los empleados tiene derecho a enojarse con él, ¿cierto? Claro. Ninguno. No, po, weón. Ahora, su reacción con ello, el weón dijo, ahí nomás. Dijo eso nomás. No, no, lo trató mal, dijo, ahí nomás, estoy comiendo. Y se sentó. Y ahí empezó, en confianza, que ahora yo estoy rompiendo la confianza. Claro, que tú estás ahí, sigo que yo no. No, no, no. No he dicho que ni antes, es lo mismo. Pero el weón dice, no, pero cómo se le ocurre, la weón, ¿cachai? Y yo ahí me sorprendí y dije, parece que no es tan normal que la gente ande weando todo el rato con la cámara a la gente. Porque a él, dijo, a mí no me pasa esto, decía, a mí no me pasa que se me acercan y me piden fotos porque saben que yo no las doy, ¿cachai? Y cuando pasa, puto, digo que no, ¿cachai? Y después yo pensaba en estos weones así tipo Hollywood, ¿cachai? Tú veías a Ben Stiller comiendo en Los Ángeles. En Los Ángeles, en un restaurante, parece que la gente no va y le pide una foto a Ben Stiller. ¡Bueno, Ben Stiller! ¡Bueno, Ben! Me encantan tus videos. No, porque al verlos en su hábitat, que puta, tú te fuiste a meter a Hollywood, ¿cachai? Y tú estás ahí, ¿cachai? No le vaya a pedir fotos. Pero anda que vaya a Oklahoma. No, ahí se lo come en vivo. Anda que Ben Stiller vaya a Quillota. Anda que haga el trota. Que vaya el trotamundo de que fue, pues bueno, ahí se lo come en vivo. Pero a lo que voy es que parece que para nosotros es muy descabellado esto de como, oye, Juan, puta, que estás tratando mal a los fanáticos. No estoy, no estoy, de verdad que no estoy defendiendo a Bad Bunny porque eso de tirarle al agua me parece mucho. un poco abusivo. Pero, pero sí creo que el, el derecho a decir, Juan, no quiero, no quiero. ¿Y por qué tengo que andar sacándome fotos, Juan? Si no quiero, no es algo que yo nunca he hecho en mi vida. Solamente estoy como viendo... No está el nivel de autoestima. No está el nivel de... No tengo la seguridad. De refuerzos emocionales. No tengo la seguridad. En la infancia. No voy a tener para poder decirle que no a alguien. No hubo la cantidad de abrazos. Pero directamente me ha pasado, y no he tenido el valor para decir, Juan, no, lo que estás haciendo es súper invasivo, que te agarren, que te toquen el cuello. Tú también has vivido esa buena. Y no es real. Ahora bien, nunca he tenido la perso para parar los carros. Pero también entiendo que hay buenas que no, antes de que los toquen, no quiero, ¿por qué tengo que estar obligado a eso? ¿En qué ley dice que yo tengo que estar como los hueones ahí todo el rato? Eso es en la cabeza de él. A mí, bueno, pídame una foto y yo voy a estar así. Siempre. A mí me pasa que... El ojo. Siempre. Hay una buena que tenés que... Sí, la inconcepción. Pero sí, yo... A mí me pasa que la gente conmigo es muy respetuosa aún. En general, 99,9%. De hecho, hay gente que me dice, oye, el otro día te vi en el heladio, tomándote un pico sour con tu señora, espectacular, y no te quise molestar. ¿Cómo le va bien a mi compadre que se da el heladio? Al heladio, no, era por un jefe que tenemos y yo no tengo nada que comer en el heladio, soy vegetariano. Pero, pero, para terminar la idea, en el fondo, ahí me ha pasado que la gente me dice, oye, no te quise molestar ese día porque te vi como muy... Y es que me pasa harto y pocas veces me siento, por ejemplo, abrumado con eso, pero sí tengo una política que hay gente que igual se le ha hecho un poco, que después de los shows nunca salgo al tiro a la foto porque ahí me agarran mucho los... Como bueno, es muy arriba de la pelota que se curaron a veces como en ese rato que termináis y se van, o al final el show se curaron y te agarran mucho y te agarran mucho y en general espero como unos 25 minutos y cuando ya cacho que quedan como los que ahí salgo y me... Esos güeones me piden que me calle. Claro. Yo le hablo más a ellos. Claro, claro. Me quiero ir a la casa. Bueno, para comer la oreja a los seguidores. Y de hecho los seguidores empiezan a comer ¿Quería la foto? ¿Quería la foto? Tranqui. Tengo el lugar afuera y yo no. Lo que pasa, el otro día, es muy interesante lo que te dicen. Para, para, te pedí una foto. Es la escuela de socialismo realista. Hablando de eso, como oreja, pero eso. A ver, ¿cómo salió la encuesta mi querido Edu? Ganó Team Celular con un 59% y ganó Team Bad Bunny con 40% Ganó Team Celular. Team Celular, pero Bad Bunny quedó bien pegado. Esto me parece interesante. Sí, pero igual Bad Bunny con un 40%. Yo creo que yo creo que está la posibilidad de que la gente no esté de acuerdo con la parte final. O sea, con la actitud de él. Porque él al agarrarle la voz y tirárselo al agua, eso está mal. Es que se lo tiró al agua. Pero eso, pero lo que él postula en el tuit es muy distinto. Claro. No, porque dicen, el tuit de hecho dice que él también te va a faltar el respeto si tú le faltas el respeto a él. Porque dice, si tú me faltas el respeto y me ponías un maquinón en la cara, yo te voy a devolver con la misma actitud, faltándole el respeto, básicamente. ¿Pero qué pasa si yo, por ejemplo, le hago así? Él me va a hacer así, ¿no? Porque él no va a haber un celular para tirar. Lo único que no quiere es que le ponga el maquinón. Tú le haces así, yo voy a tratar con respeto. Porque no le molesta. Porque lo único que le molesta es el maquinón. El maquinón. Bueno, tampoco tenemos el contexto del video, porque los videos, sobre todo en redes sociales, son muy tramposos, entonces no sabemos bien qué hizo la persona antes. Quizás lo estaba guayando de antes. Es verdad. No, no sabemos. Se pone el tuit, parece que no pasó nada. Estaba de mala nomás. Le pusieron la máquina. Bueno, y quizás estaba de mala un día Bad Bunny. Lo pillaron de mala. Sí, pero un día malo lo tiene cualquiera, en el fondo. Quizás el día... Pero es que igual, ¿qué pasará por la cabeza de esa muchacha? ¿Has tenido maña, perdón, pero has tenido maña, maña de esa maña que no podía hablar con nadie porque si habláis y emitís palabras te ponías a pelear? No, no, no. ¿No sufrís de ese problema? No, obvio que sí, obvio que sí. Pero esos días yo no intento no hablar con nadie. Con nadie, quizás, pero él no puede porque es Bad Bunny. Sobre todo él puede. Él se puede dar licencias que nosotros no tenemos. Que no... ideas de las licencias que te voy a dar, ¿cachai? Si él tiene una entrevista con no sé qué, con no sé qué, no sé qué, ¿tú crees que Bad Bunny va a tener miedo de decir no quiero ir? Pero es que Bad... Yo señor Bad... Pero señor Bad... Se está esperando la limusina afuera, es Jimmy Fallon. Señor Bad, por favor. Fact Jimmy Fallon. Fact Jimmy Fallon. Cabrón. Claro. No quiero. No quiero. No quiero. Bueno, pero... Pero eso nomás y te cierra la puerta y no te tiene que armar explicaciones. Y listo. O quizás... Esa más nosotros no. No, pues yo... Y no en Don Francisco. No, yo a veces tengo baña corte, me ven ahí disfrazado de psicólogo sexual. Por eso, por eso, sí, nosotros no podemos dar la licencia. Oye, ¿y qué opináis de que, por ejemplo, quizás cuando te va... Porque yo igual que he pegado con el tema del éxito, de la idea de éxito. Puede ser que cuando te va lo suficientemente bien también como que si te va muy bien, si te va muy muy bien, ¿ya? Igual te despersonalizáis un poco. Conozco. O sea, cuando te va muy bien, pero así espectacularmente bien. Ya. No, pero igual te despersonalizáis un poco. Es que yo encuentro que el éxito puede ser... Si te va muy bien todo el rato, todo el tiempo, no tenés ninguna... Y eres Bad Bunny y tú sacas y un disco te va bien y millones... O sea, tú... ¿Tú qué chicas? Bad Bunny es como que, por decirlo... No sé, Bad Bunny todo lo que hace vale millones de dólares, ¿cachai? Y se toma una... Perdón, pero se toma una cerveza de la marca que se toma y ya la cerveza tira para arriba. Es como cuando lo que veíamos de Cristiano Ronaldo cuando dijo Coca-Cola, no, no, agua. Esto no. Y Coca-Cola perdió millones de dólares. Tú caché que en el fondo imagínate, o cuando veis un Cristiano Ronaldo que ahora firmó por ese equipo árabe... Son todos ladrones, güey. No, pero bueno, me gusta la hueá, no quería llevarlo para allá, pues güey. Pero si para allá lo llevaste, son todos ladrones. Que les gusta... Les gusta esta hueá. No, pero hablando en serio, lo que voy a quiero oír, que hay un momento en que siento que está esta idea como de que hacía un pacto con el diablo. Si querías ganar mucha plata, en un momento ya tenís que... No podís ser una persona, se vuelve dicotómico. Hay un momento de plata en los 50.000 millones, no sé, todavía haría una persona contra tú, pero en el 50.000 millones, un peso, ya no haría una persona porque hiciste un pacto con el diablo, ya pasaste a... Yo creo que sí. O podís ser multimillonario. Dejáis de entender toda la hueá, pero sabéis que cuando eso del pacto con el diablo, simplemente intentemos entenderlo como entrar a una vida distinta, pero en esa vida donde solamente hay puras personas con ese mismo estilo de vida, erió un hueón en su recuerdo. Pero en ese mundo... Sí, pero ese mundo es un mundo lleno de personas, con cientos de miles de personas. A lo que Bad Bunny en este momento no pertenece a este mundo porque el hueón nunca va a entender lo que nosotros sentimos al ver ese video del hueón tirando la hueá al agua. ¿Cierto? Porque nos parece como, oh, el hueón a hueón o no. Pero en el mundo donde él existe, con todos sus pares, la hueá está súper bien porque todos van a decir puta que la gente es respetuosa. A lo que voy es como que entra a ser un loco para nosotros pero no para ellos. pero no para su... De la misma manera que nosotros también somos unos hueones muy raros para ellos. ¿Cachai? Sí, pero hay una diferencia, pero hay una diferencia. Nosotros tenemos vida cotidiana. Tú vas al líder, llegas y dices, oh, me gusta a mí el yogur ese. Y llegas y no hay. Pucha, no hay, para la próxima. Bad Bunny llega un cargamento de un container y llegan los yogur a la casa. Y tú te vas y decís, me voy a comer otro que me gusta a mí también. Con esa tono. Espérate, mi amor, que se me quedó el arroyo guaso. ¿Qué ha de acá? En la fila yo voy corriendo. Eso. Eso lo perdís, y yo siento que eso igual te va después, no sé. Y dicho más allá, por eso me llama la atención la gente que pelea mucho cuando con estos casos como de farándula gringa, es como, oye, subíte lo que pasó con Taylor Swift y el actor que se parece a la edu. Ay, no sé qué pasó, es que tienen un problema y es como... ¿Con Christopher McDonald? ¿Con Christopher McDonald? ¿Por qué Christopher McDonald, la luna anciana con Taylor Swift? Tienen un problema y hay un problema y la gente es como, oye, no, es que lo que le hizo... Abro hilo, abro hilo, este del hilo es que no son personas, son como caricaturas, no sé, me cuesta entender que alguien se tome en serio. Pero es interesante. pues interesante, pero no tienen la misma lógica. Como que a veces siento que... Luca, a veces siento que nos aman de la misma forma. No, pero hablando en serio, ¿no te pasa? es que porque yo digo, lo que hacemos a nosotros nos da exposición, pero una cosa que me gusta de la pena que hacemos es que todavía puedes ir a la feria y ahí, o... a ver si hay que engañar. ¿Por qué no? Pero, hay que engañar, no voy a la feria hace tres años, ¿ya? Con el COVID y... Que puedo ir a la feria. A la feria fin 2019 y fui forrado a Lusa porque tenía miedo del virus. Pero... Pero... Pero vaya al súper y tu vida es normal o vaya a comprar fruta o vaya a hacer el trámite al servicio pontestrano y tu vida es normal. Sí, tu vida es normal hasta que en cierto punto explota, ¿cachai? Que puede pasar en cualquier momento. Pero hasta ese momento... En este podcast, en la temporada... Disculpa, en la temporada 2 o la 1 que invitamos a Stefan Kramer y Stefan Kramer decía Ustedes, bueno... Ah, me acuerdo... Ustedes... Estuvo intenso ese capítulo. Solo audio, esto está en Spotify, busquen ahí en la temporada 1 o 2 y hablamos con él... Lucas y Stefan Kramer para los... Lucas y Stefan Kramer. Oye, en todo caso, no está ni en YouTube, bueno. No, pues bueno, si está solo en Spotify y el buen decía, ustedes, bueno, qué ganas, bueno, de tener esa... esa vida que tienen ustedes. No me acuerdo si lo dijo así, pero... Sí, no, pero me acuerdo. Ustedes pueden ir al supermercado, bueno. El buen dijo, ¿ustedes saben lo que significa no poder ir al supermercado, bueno? Con lo atractivo que significa estar, bueno, tranquilo con ese aire acondicionado. Como estar tranquilo. Como, bueno, seleccionando productos sin que nadie te huevee. O lo más te huevean dos personas, a lo más cinco. No, a veces son... Estefano, sin mal hablar, a veces son siete. No, no, no. Oye, Estefano, ¿te gusta tirar para abajo también? El último TikTok que subir está yendo alto, bueno, están siete, bueno, me parece bien feo que están diciendo. Oye, ¿sabes que estoy subiendo harto contenido? Estoy forzando harto... ¿Sabes que esto no estoy subiendo tres rieles a la semana? Tres rieles a la semana. Me falta que me estoy tratando de... Y no te subo un cuarto de cagado. Puta huevo, a todo el equipo, bueno, oye, falta riel, falta riel para que tú vengas y te saludan siete hueones. He forzado diez años para que me saluden siete hueones. ¿Tú crees que estoy rellando todos los días? ¿Tú crees que estoy hueando? ¿Tú crees que vengo al Jumbo para comprar? ¿Me paseo para que me saluden, hueón? Siete hueones. Siete hueones. Pero bueno, él decía eso y puta que me hizo sentido. Me dolió. No. Me dolió, al igual que tú. Me dolió. Me dolió. Me dolió, dijo siete hueones. Siete hueones como ustedes. Oye, con chatumé, estoy grabando un podcast en el líder en pandemia. Pégate una piedra en el pecho, con chatumadre, porque yo lo que desearía es ser yo, güey. A ver, hagamos un juego, te cambio, con chatumada. A ver si de verdad que no sé cómo juegan. No tení para pagarme la deuda universitaria de tener que hacer tres festivales, niña, con toda la cantidad de interés. pero hablando en serio, pero bueno, lo que dice, o sea, el fondo es interesante. El fondo es muy interesante y cuando dijo eso, obviamente a nosotros, porque hay un nivel y niveles de conocimiento, cuando la gente de tu amigo te dice, ah, este es el famosito. No, no, no. Ah, la gente saluda y sí, van a verlo hecho. Pero no tiene nada que ver con lo que postulaba, por ejemplo, Stefan Kramer, o ahora en la fama mundial Bad Bunny. Pero yo encuentro que Stefan Kramer tiene una cosa única en la historia de la comedia o de los medios chilenos, es que si uno piensa bien, él tiene una hueá impresionante que el primer festival de Viña, el de Nicomazú, el clásico, el golazo, aquella noche mítica con Fito Páez y los tres, esa noche que yo estuve de cumpleaños y que me compré una bolsa entera de arrollado primavera y tú cachés que me cagaron mi noche y que me habían hecho un cumpleaños de sorpresa, el mismo día. ¿Te acuerdas? Yo pasé corriendo a la pieza a sentarme y de repente si quiero ver a Stefan. Estoy leyendo el libro de Stefan que son una breve, bueno, el único libro que tiene Stefan Kramer, se lo recomiendo mucho porque está súper interesante ver este otro lado de... Parte el libro y habla sobre la rutina del Festival de Viña como su inicio y lo prolífica y perfecta y juvenil y limpia que era esa rutina y lo que le vino después de esa rutina. Eso es muy interesante. ¿Sabes qué? Qué bueno que lo mencionaste porque me habían mandado también la web del libro y no... Está bueno. Pero es porque ahí tenía un caso donde el éxito le llegó a alguien muy joven, muy intenso y yo entiendo también por lo que miré el libro que parte de eso es cómo tuvo que lidiar después con haberla... ¿Cómo lidiáis? Uno se le olvida que el Juan fue muy joven. ¿A los 27? No, menos. Menos, menos. Diría así, de verdad menos. Incluso me atrevería a decir que menos de 25 o por ahí. Puede ser. Pero de verdad... El comediante más joven que ha pisado... Ah, era Enzo Corsi pero ahora es Fabricio. Era Enzo Corsi. Puede ser ahora Fabricio Copán. Bueno, pero cachai lo... Lidiar con la fama en cualquier edad, ¿cierto? Porque hay personas... Mira, ahora hace poco cachai esta wea que me pasó ayer viendo la serie White Lotus. No sé si la has visto. No, la está viendo la María y yo... Es muy, muy buena se la recomiendo. Está en HBO, una serie original de HBO, ¿cierto? Cada temporada son personajes distintos que van a hoteles y son ahí unas historias corales que van por todas las personas que se están hospedando en ese hotel. y en la serie actúa Jennifer Collage si me puedes ayudar que es la mamá de Stifler. Ah, sí. Jennifer, ¿cuánto se llama? White Lotus Jennifer... ¿Puedes poner? Jennifer... Coolidge. Coolidge. Tiene un personaje que se llama Tanja. Jennifer Coolidge que se llama... Sí, el personaje que se llama Tanja que es el único personaje que se mantiene en el temporada 1 porque la temporada 2 son otros personajes y ella sigue la temporada. ¿Y también es un hotel? Sí, pero el primero es como en Miami y el segundo es en Sicilia. Y la cosa es que es la cadena White Lotus que tiene una cadena tiene una sucursal en Miami y tiene otro hotel en Sicilia. Y la segunda o sea, la tercera seguramente va a ser en otro hotel en otra parte del mundo pero es White Lotus siempre el mismo hotel. Y la cosa es que esta actriz tuvo su su momento máximo en su carrera porque actúa en legalmente rubia y fue la mamá de Stifler conocida por todo el mundo por la mamá de Stifler que si bien es un personaje que es casi un cameo bueno, todo el mundo la conoce tú la veías como la mamá de Stifler todas las personas que vieron American Pie que son como miles y siempre estaba ella. La cosa es que ella después le empezó a ir mal y lidió con fama después miseria donde ella estaba desordenada en su vida le está yendo a la cagada y de repente Ariana Grande le llamaba para protagonizar su nuevo videoclip y ahora la loca está Juan ganó un Emmy por Wildotus y está en una serie de Watchers que es espantosa pero le fue muy bien en Netflix y qué sé yo y la cosa es que imagínate tuvo su revival a sus sesenta y tantos años pero weón no tiene ni idea de lo que me estás contando mi vida estuvo estancada durante bastante tiempo Jennifer Colich habla de cómo pasó de ser una actriz secundaria a ser protagonista de Hollywood y la cosa es que me parecía interesante este personaje porque qué bonito tener una fama que no es la más brigida del mundo de repente como empezar a un poco comer mierda en estándares de Hollywood que nunca es comer mierda pero es como te veis fracasado frente a tus colegas y después estar ganando un Emmy un Emmy y herir la buena más bacán de la weá a tus sesenta y tantos años sí, está bueno no, lo encuentro en la weá de la zorra entonces como que pero qué buen camino pero para eso tuviste que haber estado como en la mierda igual y haberlo sí, pero qué sé lo que significa el trayecto profesional de cualquier artista o de cualquier cosa qué sé de que en algún momento como profesional no solamente en el arte disculpa sí, sí, sí en cualquier plataforma podía estar como onda arriba, arriba, arriba y de repente abajo, abajo una década una década de media dos décadas y así concha de tu madre ya cagué 60 años y de repente no, yo lo encuentro maravilloso ¿y sabés qué? es más encuentro que a veces esos caminos también te hacen conocer y te llevan a lugares que gente que estuvo todo el tiempo arriba no te va no, no, no va no llega a los mismos lugares claro como que cuando te va cuando estáis todo el tiempo arriba también si estáis todo el tiempo arriba hay varias weás que no hay a usualmente me pasa también como decís tú como muchas weás que más me gustan después le veo la carrera y digo ah, obvio que por esto llego a esto sí caché porque tuvo que pero mira yo pensaba en la personalidad de esta actriz ahora me estoy puro pasando películas pero ella debe ser y me da la sensación incluso por sus redes sociales que es más humilde que la concha de tu madre porque cuando pasáis por una pasáis por otra y después volví a pasar por una más más arriba y muy distinta a todo el resto de tu vida tus sesenta y tantos años es como que entendís que todo eso vale callampa y nunca vais a estar agarrando el celular a un fanático y tirándosele a la mierda eso es muy interesante pero cuando toda tu vida siempre fue así 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 y ahora iría el rey del mundo y vais a ser el rey del mundo hasta que te muráis porque Bad Bunny evidentemente no es como no es que lo cancele no que se yo pero no va a pasar esa weá de que el weón se va a ir al olvido incluso cancelado salvo que se vuelva muy loco sería una weá claro demasiado descabellada entonces me gusta que a veces como que falta un charchazo de humildad weón para decir como oye weón si la weón no es tan no es no es eterna o puta para él va a ser eterna pero me gustaría que a veces como que los weones no tuvieran esa mierda pasada acá constantemente que los weones entendieran que la vida puede ir puede venir y después te vas a estar súper arrepentido por esa mierda que hiciste bueno porque es verdad porque lo va a tener que ver va a estar el clip va a estar ese clip eternamente y te voy a decir que película me estaba pasando en mi cabeza porque claro caché como está caminando con un bajón de completo ahí en bich me imagino oye weón está ahí en la copé weón afuera el teletrack en la copé caché como el taxista al lado jugando cartas y todo así como cabrón en la que estaba caché en la que estaba y al lado un vagabundo así hablando solo que de siquiera te está escuchando en la que estaba porque sí porque weón insisto esa caminada que tiene como de weón y como con los otros weones arriba de la pelota es como oye calma un poco quizás estar muy arriba de la pelota quien sea aunque sea bueno cuando estés muy arriba siempre te hace daño y quizás ese pacto que hablábamos no tiene que ver tanto es cuando ya estáis muy arriba y sentís que porque qué más humano amigo qué más humano que el fracaso qué más humano qué historia no hay una historia más linda que alguien que está intentando algo y le cuesta y a veces no lo logra y en el camino se da cuenta que habían otras cosas y de pronto la vida la sorprende pero a veces no eso subir y bajar subir y bajar la montaña rusa que significa esta vida y espero espero Ignacio y de corazón que que es bonito que hayamos pasado por esto el día de hoy que es el primer día hábil del año sí para entender que a veces para comenzar para entender que hay años arriba hay años abajo hay años que hay 10 años hay una década hay dos décadas abajo ya pero ya ya sí hay tres décadas que pueden estar abajo o tres décadas arriba pero no se acuerden o sea no se olviden pero no se olviden que todo lo que sube baja que todo lo que baja toca un toca un infierno y en el infierno ¿qué pasa? hay ascensores sí o sea igual ese punto de que como que puede llegar tan arriba que después no puede bajar como Bad Bunny igual es cierto porque tú lo que estamos viendo con Caño West que como que llegó literalmente a un punto tan bajo del guión de decir hueás tan terrible que igual el guión va a sacar un disco y por lo tanto una gira y le va a ir bien igual porque el guión está tan arriba que ya no puede bajar hasta que se muere ¿cachai? cuando estáis tan arriba ¿qué pasa? el vuelo del ícaro mientras más cerca estás del sol más hueás más te vaya a quemar ¿cachai? y más te puede ir a la concha y tu madre estas son pruebas de que son las primeras cositas yo tampoco quiero ver caer a Bad Bunny si el guión me encanta ¿cómo voy a andar deseándole mal ese guión si me parece lo mejor lo mejor de la música no hay una lucha libre vaya amigo puta si lo hace todo bien si es perfecto y lo admiro mucho lo admiro soy fan pero también es como bueno estos charchacitos de repente que a veces en redes sociales te empiezan a decir como oye puta eso estuvo mal está bien que si ciertas personas y cientos de miles o un millón o diez millones de personas te están diciendo que lo que hiciste estuvo mal es como para reflexionar si puta quizás quizás era cosa de mover la mano tirarlo al suelo así mira oye al suelo pero no y en todo caso disculpa pero eso lo estoy diciendo porque la encuesta ganó Team Celular ahora eso es porque si hubiera ganado Team Celular yo ahora estaría cabrón cabrón está bien si tú eres el caballo yo soy el hipódromo no es que lo que dice Ledo igual yo haría un punto porque lo que dice Ledo es interesante lo de la plata pero también tiene otro punto que es que incluso cuando te va bien podés estar fracasando y ese es el tipo de fracaso más terrible que puede haber que cuando el fracaso escondido de éxito porque una vez escucharon que decía es más difícil recuperarse un éxito que un fracaso y me quedo dando vuelta para toda la vida porque de repente a ti después estás hiriendo bien tú podés estar ganando plata podés estar siendo aclamado por gente pero lo que estáis lo que estáis haciendo es malo y es poco honesto y es basura y cuando te va bien haciendo eso yo creo que es el fracaso mayor porque por último cuando fracasáis intentándolo y te va mal pero tenés una hueá honesta con la que estáis fracasando o sea te la estás jugando por algo pero cuando te estás yendo bien haciendo basura haciendo cosas malas y de pronto con eso lográs y podés mantenerte y tu vida sigue y la gente te aclama y se cae un disco eso yo creo que puede ser de los más tramposos y aplica a todos los tipos de hueás cuando encontrás una fórmula que es repetir 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 y después ya no erís erís solo como alguien que transó todo y que ya erís solo un cascarón que está completamente vacío siento que ese porque ahí ni siquiera tenía el problema material de que no te fuiste a la mierda tenés plata tenés millonario y aún así estás fracasando quisiera nunca estar ahí señores y señores un aplauso que lindo bien fuerte a este gran equipo que hizo posible este primer capítulo del año estamos fuerte el aplauso para todo eso vamos para arriba señores al unizo como lo ensayamos uno 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 nos cagamos a la Vicky porque no puede aplaudir se tiene que poner plano general oye ya empezaron a salir los logos pero me puedo dar una pequeña licencia amigo antes de cerrar muy muy pequeñita que lindo se ve el logo se ve muy lindo todo es para cerrar el capítulo con una pequeña dedicación cuando yo era chico siempre me costaba ir a los asados porque estaba bueno había gente de mi edad me costaba relacionarme pero siempre tenía la fortuna de que mis tíos siempre me recibían y siempre tenía el miedo de que cuando yo era chico hacer tallas con mis tíos incluso ya siendo comediante porque todos mis tíos son más chistosos que yo yo lo he dicho varias veces todos mis tíos son más chistosos que yo todos son más rápidos más ¿cómo se llama? ocurrente y tirar una talla cuando tus tíos están tirando una talla puede ser una condena a ser humillado públicamente entonces nada pero siempre por suerte yo me sentaba al lado de mi tío Leo y me podía quedar callado y cagarme la risa y mi tío la semana pasada falleció y nada nos embargó a toda la familia una inmensa pena pero nada con mucha humildad quería dedicarle este lindo capítulo porque le vamos a echar mucho de menos así que eso tío y para toda mi familia que yo sé que lo va que paz descanse que paz descanse donde sea que esté así que eso eso yo sé que mucha de mi familia ve el programa así que eso los quiero mucho nos encontraremos pronto eso vamos con un último cuadro antes de cerrar el capítulo de hoy vamos por supuesto vamos señores el primer comentario que tenemos es de felipe antonio fuentes venegas con 2.200 pesos y dice pensar que me caían mal ahora lo escucho siempre gracias oye pero weón nos dio plata así que estamos bien pero por 2.200 pesos no se puede decir nada oye weón pero ¿sabes qué? que bueno Lucas yo encuentro que es bueno eso ¿qué cosa? que pensar que que antes habla también de que hay gente pero ahora que pague más que diga por qué no habrá puertas que no sabéis que tienen detrás porque una vez Lucas Pinoza en una pichanga en las canchas de ahí de Campo Oriente me fracturó el peroné ¿quién sabe? Juan Ignacio Maldonado Cisternas con 5.000 pesos dice bueno a los caros saludos a mi hermano Tito que si no es por ustedes dormiría todos los días en el metro Edu el mejor muchas gracias Juan Tito eso Edu Nándar ¿qué harían de sus usuarios? me cacharon Edu el mejor no y todo el ángulo del hermano Tito todo poniéndole Christopher McDonald todo sí Agustín dice hoy día dijeron los resultados de la PAES y me fue como el pico gracias por pero bueno quedan varios quedan varios intentos amigos aquí te hablan dos personas que su educación universitaria no fue la más tradicional así que nada intentarlo de nuevo y de nuevo y de nuevo y si no no es no más eso sí o no seguir intentándolo no es que me metí a la mitad disculpe sí, sí, sí ¿qué dice? un tipo que tiene que le dio la PAES y le fue como el pico ah sí, claro intentar un par de veces si es que eso te nada así si no también buscar buscar algún camino alternativo en el que te sienta talentoso y poderoso yo tuve un profe que una vez dijo una weá que me hizo pico que dijo bueno ¿qué quiere estudiar? medicina bueno y si no le alcanza estudia una carrera con menos puntaje y si no busque otro camino y yo lo encontré como que has imaginado ese weón como yo tengo un sueño weón pero no caigamos en la weá pichulera de como si lo quieren lo van a lograr no, no, no pero busquen otras cosas hasta que hasta que alguna se les dé no más fácil pero más cómoda porque a veces imagínate a la tercera y a decir puta no bueno hay que buscar otra ¿sabes qué? no, es que todos pueden si no a veces no se pueden no, y a veces también no hay que achar esa weá cuando la estáis remando la estáis remando y de repente decís ay ya filo y de pronto como ese relajo te da un impulso para hacer otra weá porque a veces se te va toda la energía ya lo escribió en Hemingway en Moby Dick Moby Dick no en el Hemingway no, Moby Dick de quién es te lo busco el tiro pero antes el de la ballena que Manuel Roblero Moby Dick es una cepa de marihuana Moby Dick no, no Moby Dick es una cepa de marihuana no, es que es Moby Dick Moby Dick ¿qué tiene que ver esa es la que fumaba no, no hay que ver no es Hemingway es Herman Melville ¿de dónde es a qué? es Herman Heim no Herman Melville es el conocido comediante el conocido comediante de política Herman Heim no, weón que fuma unos buenos Moby Dick Herman Melville Moby Dick se aferró tanto a la ballena que se Moby Dick sí, no, sí conocemos el último comentario del cuadernador viene de Manuel Roblero que es una donación que se me pasó no me acordé cuánto era dice año 2013 Lucas probándose peluca me pidió 5.000 pesos se llevó una bien mala año 2023 mi cuenta Ruth sigue en negativo por la peluca que dijiste que tenía al principio del capítulo por si no te acuerdas me pidió 5.000 pesos se llevó una bien mala ¿te acordás que dijiste que tenías peluca y se me tiró el pelo en la calle esa hueá yo hace tiempo le debía 8 lucas a un hueón a un hueón que después de un show me dijo oye yo vendo unos libros pero eran como de una editorial y como que me pilló volando abajo le dije ya ya sigo yo yo me llevo uno y después dije pucha pero por qué no tuve el valor decirle no te puedo comprar algo estoy trabajando entonces y un día después como un año después me dijo oye me vaya a depositar la 8 luna y al tira le dije a él compadre mande su cuenta Ruth pero por qué cuenta Ruth por qué asumiendo que tiene cuenta Ruth amigo mande su cuenta Ruth no porque me dijo me dijo pero nadie se la echó o sea no se la echó fue simpático me sentí mal pero también me pilló hablando abajo que estoy saliendo de un show nunca me acordé no sé también agradecer ahora para ya terminar y también saludar a los 1700 personas que están o no 1600 1600 personas que están mirando esto increíble qué bonito de hecho creo que habíamos tenido señor director tuvimos pic hoy día estuvimos con 1600 constantes señor director ¿puedes corroborar eso? no 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 pero si habíamos tenido alguna vez corroborado esta hueá es una chacra esta hueá es cualquier cosa este programa es cualquier hueá ¿tienes sentido? ya 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 saludamos a Clipper que son los mejores encendedores para fumarte lo que sea que enroles con tus papelillos OCB y qué mejor saludar a los amigos de Soul Blind que son las nuevas personas los nuevos muchachitos del barrio que están acá perfectos con sus ¿cómo se llamaban estos? ¿eh? son papeles de blont de cáñamo un blont un blont y si compran eso vienen con el estos son los de las canciones del trap y que si ahora se los compran Sublime si compran esto se viene con este cosito yo puedo abrirlo para ver cómo son eso estudio compadre póngale para que se lo lleve para la casa y se fuimos un buen cierto por supuesto también saludar a nuestros grandes amigos nuevos amigos de Valdivia Pale Lager la cerveza más delgada de Guzman muy exquisita puedo dar fe de eso porque hice este programa tomándola y juégalos el mejor casino gracias a todos por estar acá ¿papeles bien el cochino? no pues son mira huele huele a sandía huele a sandía no no es sandía si es sandía man no es sandía huele como a la galletita que te dan en el tabeli ah claro porque acá dice sabor a la galletita que te dan en el tabeli tenés razón me había confundido amigo te quiero mucho como siempre un gusto eso lo queremos nos encontraremos el próximo lunes misma hora fuerte el aplauso también para el equipo Roberto Connie Edu Vicky oh perdón estoy Alfredo y Javiera José también ¿se me perdió José? ¿se fue? ahí está José también inmenso equipo y nada como ustedes siempre un gusto nos encontramos eso alta convocatoria alta convocatoria nos vemos lunes lunes nos están cortando lunes nos cortaron no ahora sí nos vemos el lunes a las 7 como todos los lunes solo por este feriado solo por eso salimos el martes solo por eso salimos este martes pero de nuevo el próximo lunes nos vemos a las 7 en vivo y en directo suscríbanse a este canal ahora los que están viendo suscríbanse a este canal y en la descripción está el discord para que entren y sean parte de esta maravillosa comunidad hay harta participación hay harta cosas que vamos a ir sacando ¿verdad? puta si les pido que suban una foto el año nuevo suban la foto no pueden dejarnos hablando solo así que eso hay gira veraniega también nos pueden encontrar en ignacio.com en lucasespinoza.com también y nada pues ya no se más aguante de voids ponen ahí tenemos una lectura una lectura loca una lectura loca comentario improvisado ya ahora sí a ver a ver ya sao sao con cuidado chao chao sí que vuelva a lucat eso ladón de campo cero dislikes nice cero dislikes eso aguante especial de lucat la gente está pidiendo mucho lucat lucat no sabemos qué va a hacer con lucat tenés que crearle un lore un chiste del momento hay que sacar un corpóreo ganando un reto del tío sucias de que ah del de que no me dejen hablando solo como los jetones guachito rico guachito guachito rico pero es por el wax le gusta el wax especial de lucat en broadway hoy hay alguien que dice oh llegué al final pero no se preocupe porque esto está en vivo pero queda alojado obviamente como lo vamos a sacar friedu estamos leyendo todo eso chile para los las personas que aman a chile pensé pensaron que iban a leer los deseos de instagram que mandaban unos deseos pero no era parte de la sosia muestra la pierna que pierna que pierna lucat es un concepto mcdonald así que demasiado 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 así que eso querido está demasiado oye verdad mandaron hartos deseos no alcanzo ni leer lo que está pasando si no está intenso así que nada pero que vuelva como la vida misma es lo mismo es lo mismo no se dieron cuenta exactamente lo mismo tuvimos que ponerle lucat y sosia porque ya no nos podíamos cambiar el nombre podríamos hacer un concurso dice sang en su oncecita podríamos hacer un concurso del que ganas oye mil personas participa mil quinientas personas y trescientos likes podemos pedir los likes los musculosos lo cual vendría siendo el concurso compañero inventémoslo que eso te ocurra pero no te pongas tan chora ayuda no no pero te pusiste como Bad Bunny te pusiste como el éxito el éxito te tiene así oye podríamos hacer un concurso donde ah ya estamos ya pero por qué nos quiere cortar si lo estamos pasando bien porque se quiere ir para la casa porque se quiere ir para la casa porque se quiere ir para la mañana porque te vino llegó a las 8 de la mañana y se quiere ir a acostar por las 8.40 oh ya y oye no pero no pero formatemoslo bien porque la típica del concurso es que después que la cagamos y el concurso es impracticable así que tenéis razón señor productor siempre con la mente fría pensemos en un concurso para para una once me acuerdo que le doy una vez y llevo once a la casa de un compadre así que ¿qué pasó? ya está agujando el discord pero si estamos diciendo que existe el discord está en el link en la descripción de este video ponen ahí yo voy a mandar una foto al disco para que vean que está completamente en vivo y con eso ya cerramos amigo o si estuviera en vivo leería mi mensaje listo cerramos no sé dibujar dibujar ya bueno para la próxima para la próxima para el próximo capítulo hacemos este concurso para que ustedes disfruten una once con nosotros acá en algún capítulo el concurso de los dibujos el concurso de los dibujos por ejemplo ah ese es ese es y hoy día está fuerte la contienda porque llegó dibujas eso nos vemos en discord ya y el próximo lunes chau 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 chau